Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Hola, 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 bienvenidos, 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 allá arriba, allá arriba, allá arriba, hola, hola Los palcos, los diamantes, los calificados, a ver, a ver si es cierto Y aquí en medio, hola, hola, hola a todos El que está bostezando ahí, despierta, ya te vi la campanilla Qué buena onda, hola Yo me sentí como Backstreet Boy ahí, así, subiendo Hay unos que ya ni saben ni quiénes son los Backstreet Boys, ¿verdad? Oigan, estoy bien contento, bien emocionado de verlos Como que ahorita que venía dije, ¿estaré desencanchado o qué? Como que me dieron nervios así, pero luego me di cuenta que es esa emoción que siempre uno tiene cuando estamos en las Trabaganas Quiero darles las gracias antes de comenzar, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes Por haber hecho lo que tuvieron que hacer para estar aquí en las Trabaganas 2023 Muchísimas gracias De verdad, de verdad de corazón, gracias por estar aquí, gracias por esa emoción, por esa actitud Los veo muy contentos, muy felices, muy emocionados Mucha foto, ya me tomé muchas voces hablando de ustedes, mucha foto Pero de verdad, por si no se habían dado cuenta, los veo con una sonrisa muy grande Eso significa que están aprovechando y que están experimentando las Trabaganas como nosotros queremos que la vivan A la máxima expresión de la emoción, compartiendo, disfrutando, conociendo Compartiendo sobre todo el conocimiento de lo que cada uno de ustedes hace Cada uno de ustedes es muy importante que esté aquí y les agradezco de corazón Gracias por estar aquí, los quiero muchísimo Los quiero mucho cada uno de ustedes, gracias Y también porque yo cada vez que me subo aquí, yo sé que también ustedes lo han tenido muy presente Les pido por favor que me acompañen con un aplauso muy grande para agradecer a mi padre, Jorge Vergara ¡Gol! 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 Porque gracias a él, nadie de nosotros estaríamos aquí Y yo estoy profundamente agradecido con él, por esta oportunidad De poder estar al frente, junto con ustedes, de la empresa más maravillosa del mundo Perdónenme, díganme lo que me digan Estar en OmniLife es maravilloso, es increíble Aunque no lo crean, he aprendido muchísimo en estos años Muchísimo Y ustedes lo saben y siempre se los digo que estoy aquí arriba Para mí ha sido una transformación personal maravillosa Y esta extravaganas es muy especial Porque venimos de unos años de muchos retos Yo sé que lo digo siempre Pero creo que es muy importante que nos pongamos en perspectiva De dónde venimos En OmniLife siempre recordamos de dónde venimos Para saber hacia dónde vamos Y estos han sido años de muchos retos Pero también han sido años maravillosos De experiencias personales increíbles Y les quiero decir de todo corazón Hoy me siento mejor que nunca Me siento fuerte Con mucho conocimiento He aprendido muchísimo Me han inspirado ustedes muchísimo Me he sentido muy acompañado Y también les quiero agradecer Por este momento En el que me siento preparado para los próximos años de OmniLife Y espero de corazón que ustedes también lo estén Y les voy a decir algo muy valioso Y les quiero reconocer Porque ya saben que las extravaganas Uno de mis papeles y mis responsabilidades Es recordarles en dónde nos hace falta trabajar Cuáles son nuestras áreas de oportunidad En dónde necesitamos apretarle más En dónde nos estamos distrayendo En dónde nos está faltando el enfoque Y sí quiero decirles que este año Creo que estamos comenzando Como uno de los mejores años en los últimos años De OmniLife Están haciendo muy bien las cosas Lo están haciendo muy bien Salieron a la calle ¿Se acuerdan del año pasado? Que nos pusimos como reto Despabilarnos de la pandemia Quitarnos la cara cuadrada de las pantallas Y salir a los eventos Empezar otra vez con ese contacto humano Porque en OmniLife Y ustedes lo saben Es muy importante que estemos Viéndonos a los ojos constantemente Esta es una empresa humana Esta es una empresa de emociones De mucha pasión Y para poder transmitirle a otra persona Todo lo que hacemos Los valores de OmniLife Y sobre todo los resultados de los productos Tenemos que hacerlo mucho A través de persona en persona De contacto en contacto De boca en boca Y ustedes han puesto las pilas En estos últimos meses A llevar esa parte de OmniLife Que es muy importante Por supuesto Estamos en una etapa De evolución increíble Bueno, yo creo que No les tengo que decir La plática de Jesús No sé ustedes Pero yo salí muy inspirado De la plática de Jesús Un aplauso muy grande Para Jesús de Carahí Nuestro director de manufactura Creo que Debemos de ser muy agradecidos De tener un director de manufactura Como Jesús Está convencido Pero además Cree en lo que hacemos Y le transmite eso A toda la manufactura Es muy importante Que nuestro departamento de manufactura Tenga lo mejor Y esté inspirado todos los días Ya hablaré un poquito De los productos Y la importancia de los productos Pero este año Yo los quiero poner Un poquito en reflexión Y en conciencia Del reto que tenemos ¿Cuál creo yo Que es el reto Que tenemos A nivel familia morada En todos los países? Ya pasamos una pandemia Ya quedó atrás Ya nos quedó clarísimo Que no hay nada Como la salud También nos quedó clarísimo La importancia De esto No me van a dejar mentir Pero no es lo mismo En la pantalla Que estar aquí Y estarnos viendo las caras Y estar compartiendo ¿Están de acuerdo? Ya lo comprobaron Todos ustedes Ya tenemos empresarios Que les decíamos Cara de pantalla Pero que ahora ya Ya hicieron sus eventos Ya están dando Sus puntos de oportunidad Ya están Inaugurando Sus centros de negocio Felicidades A todos los que están haciendo Posibles Sus centros de negocio Nos inspira muchísimo Que son el orgullo De este año A todos los empresarios líderes Que pusieron su centro de negocio Es el gran comienzo De una gran organización Un centro de negocio Y me da muchísima emoción Porque también Hay mucha gente nueva Este año Esta es una de las extravaganas Esta es una de las extravaganas Con más gente nueva Que hemos tenido En los últimos años ¿Dónde está la gente nueva? A ver Hagamos un esfuerzo Levanta la mano Para que se dejen ver ¿Quién viene Por comer a veces A ver así? Alta la mano Un aplauso Vamos a darles un aplauso A toda la gente nueva Bienvenidos Bienvenidos A mí me emocionan muchísimo Las extravaganas Y cuando hay tanta gente nueva Porque lo que más queremos Es que salgan Omnilizados Esa es la palabra Que utilizamos Pero que Por supuesto Que salgan convencidos De lo que es Omnilife Pero lo que más me importa Es que salgan convencidos De ustedes mismos Empresarios nuevecitos Entiendan algo muy importante Esto lo digo siempre Que agarro el micrófono Nadie los va a convencer Si ustedes no se convencen A ustedes mismos Si ustedes Después de estas pláticas De los líderes increíbles Que hemos tenido De lo que les voy a compartir El día de hoy De cómo funcionan Los productos Como la plática Que vamos a tener Y aún así No están convencidos Va a ser muy difícil Nadie va a llegar A una varita mágica Y los va a convencer El poder de convencimiento La llama Que ustedes tienen Que encender Por eso se llama Enciéndete Extra vagabas Porque ustedes Tienen que encender Esa llama Para convencerse A ustedes mismos Que hacer Omnilife Hay que hacerlo Con actitud Con convencimiento Y si a lo mejor Les cuesta trabajo Creer en ustedes mismos Les quiero pedir una cosa Primero Crean en el producto Porque si ustedes Crean en el producto Van a empezar Con el pie derecho Su carrera En Omnilife Convénzcanse De lo que hace El producto Y después Les aseguro Van a creer En ustedes mismos ¿Cómo se convence Uno de lo que hace El producto? No hay otra Perdón que les diga No hay atajos Ni trampitas A los que vienen Un poquito viciados De otros negocios De otros multiniveles Y que dicen Yo voy a hacer Omnilife Pero lo voy a hacer Diferente Así como Medio Como cantinceando Así como que Medio que sí Pero no Solo hay una forma De que entiendas Omnilife Y se las voy a decir Porque no es ningún secreto Es Usando Y platicando Usando Y platicando Usando El producto A ver Cabezones Que no se toman El producto Entiendan Algo muy importante Y voy a empezar Con eso Para poder Hacer Omnilife Tienen que estar Convencidos De esto Si no No van a tener Éxito Empiecen por ahí Por el amor de Dios Convénzquense El producto Tengan Sus propios Resultados Y la maquinita De abundancia Va a empezar A funcionar Es muy importante Que crean El producto ¿Y por qué Les digo esto? Porque este año Tenemos un reto Muy importante Ya pasamos Una pandemia De salud Pero les voy a decir En qué pandemia Estamos hoy en día Y no es una pandemia De salud Bueno Depende Cómo lo veas Es una pandemia De actitud Es muy difícil Que mucha gente Hoy en día Entienda muy bien Lo que es Estar apasionado Por lo que uno hace Ojo Esto es confrontador Porque yo les quiero Preguntar a cada uno de ustedes Verdaderamente Hacen las cosas Con pasión Con emoción Mira Les costó A algunos de ustedes Contestar Si no hubieran dicho Necesito que comprendan Sobre todo La gente nueva Que este es un negocio En donde tienen que estar Apasionados Por lo que hacen Y que el secreto De tener éxito En la vida Es Estar apasionado Estar feliz Estar alegre Tener actitud Y ese es el reto Que tenemos este año Afortunadamente Y desafortunadamente Hoy tenemos algo Maravilloso Que es tecnología Que nos ayuda A conectarnos Pero también Nos está distrayendo Muchísimo Y no me digan Que no Porque aquí había Una plática Increíble Y cuando yo me asomé Y en el pasillo Había dos Que tres de ustedes En la pájara Metidos aquí Seguramente Viendo Tura Tarugada Esa es la realidad Y entonces Se van a sus casas Vinieron hasta acá Hasta Guadalajara No sé quién sabe dónde Cuántas horas Nalgas se echaron En un camión En un burro En una bicicleta En un coche En un avión En tal aerolínea Tal aerolínea Y vienen aquí Y están distraídos Necesitan Perfeccionar Su enfoque Si quieren Tener éxito A la vida Necesitan Estimular Su enfoque Su concentración Tomar notas Si les funciona O si no Se pueden despegar Del teléfono Bueno Por lo menos Tomen notas Con el teléfono Hay Ustedes saben Que yo tengo Comunicación Con muchos de ustedes Por mensajes Y quiero mencionarles algo Y no se sientan mal Los que me escriben Como lo que voy a describir Pero hay algunos de ustedes No les gusta No les gusta lo que les contesto Pero es lo que tienen que escuchar Y ustedes aquí El día de hoy Tienen que salir convencidos De algo muy importante No me frieguen Que no hay gente Que no quiere estar saludable En el mundo Es lo que todo el mundo Es lo que todo el mundo quiere Y ahorita les voy a decir cosas Que les van a hacer mucho sentido Que van a decir ¿Cómo? Hay tantos millones de personas Que están así Ahí No nos acabamos Desafortunadamente No nos vamos a acabar A la gente Que quiere estar más saludable ¿De qué depende? Depende de ti No se trata de los demás Seguimos poniendo excusas Alrededor Estamos viviendo La pandemia De las excusas Y de las quejas Créanme A mí no me afecta nada Que me digan Oye Maury A mí me gustaría O yo sugiero O yo opino Por supuesto que es importante Su voz Siempre y cuando Siempre y cuando Dejes de culpar Tu entorno Y todo lo que te pasa Externamente De lo que no estás logrando Primero responsabilízate De lo que estás haciendo tú Y luego te pones a juzgar Y a quejarte De todo lo demás Que está sucediendo Últimamente Ha crecido Una cantidad de quejas De verdad Pero que no tienen sentido Y yo les quiero decir De corazón Dejen de estar Preocupados Por lo que no les corresponde Y concéntrense En lo que tienen que hacer ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo mínimo que les pido Es que se tomen El producto Y luego ya después hablamos Porque si se quejan Y no se toman el producto Entonces no tienen El derecho a quejarse ¿Cómo yo me doy cuenta De eso? Perfecto Porque yo los busco Es por su nombre O su código de distribución Y yo me doy cuenta Cuál es su consumo De productos Y digo Esta personita Quejumbrosita Que me está diciendo Que si el producto Esto Que si el producto Aquello No toma El suficiente producto Lo veo Por el consumo personal ¿Entienden por dónde voy? Entonces Si ustedes no tienen La actitud adecuada ¿Qué creen que va a pasar Con las personas Con las que ustedes Van a hablar? Ya vamos De las de perder Lo más importante Que salgan De esas trabaganas Es teniendo muy claro ¿Qué es OmniLives? Y OmniLives Principalmente Son dos cosas Muy importantes Se las voy a decir Es el producto Y la gente Todos ustedes Eso es lo que es OmniLive Si no tuviéramos El producto Y no tuviéramos Los resultados En la gente Y los testimonios No estaríamos aquí Después de 31 años Necesito que lo comprendan Muy bien Porque si ustedes Lo van a comprender Muy bien Entonces van a tener La seguridad Y la confianza Para hacer Su carrera En OmniLive Como la tienen que hacer Ahí es donde necesito Que ustedes La gente nueva Se empiece A concentrar Y ya después Vamos a ir Paso a pasito Explicándoles Todos los valores Y toda la filosofía OmniLive Para que ustedes Tengan éxito Son muy claros Lo más maravilloso De estas trabaganas Porque ustedes Lo están viendo Estamos experimentando La extrabaganas Más moderna Que jamás hayamos tenido En toda la historia OmniLive No me pueden dejar mentir Porque una de las cosas Que yo les dije Cuando yo asumimos Mis hermanas Y yo Este gran reto De OmniLive Fue que íbamos a llevar A la empresa A la siguiente etapa Que íbamos a evolucionar Y hemos estado En los últimos Tres, cuatro años En un proceso De evolución Muy importante La evolución En los productos La evolución En las extrabaganas La evolución En las herramientas Digitales Me encanta Porque Ya Cada vez hay menos Sugerencias De la página ¿Verdad? ¿Se acuerdan Cómo hace unos años Y que la página Que el carrito Que la página Que esto Que el otro No, bueno Ahora Tenemos un Pero un Ferrari De página web Pero no me pueden decir Que no No me pueden decir Que no Que si Le falta esto Que si le falta Lo otro Bueno Pues siempre Hay lugar de mejoría Pero a la gente nueva Yo creo que ni tiene La menor idea De lo que le estoy diciendo A la gente Que ya lleva Un par de añitos Sabe perfectamente Lo que le estoy diciendo Pero no importa Cuanto inovemos No importa Cuanto evolucionemos Debemos entender algo La filosofía Unilife Sigue siendo la misma Somos la misma gente Que cuida a la gente Los valores De quienes fundaron Esta compañía De mis padres Junto con los fundadores Y muchos de ustedes Siguen vigentes No solamente A través de nuestra actitud Pero si no De todas las acciones Que hacemos en Unilife Todas las decisiones Que tomamos Van apegadas Con la filosofía De Unilife Y es muy importante Que la entiendan Y la conozcan Esta extravagana Se está diseñada Para que te nutras De eso Para que entiendas Muy bien Está increíble Que como persona nueva Digas Bueno Es que yo voy a llegar A Unilife Y voy a hacer Las cosas diferentes Está padrísimo Que bueno Que eres innovador Y que quieres Hacer las cosas diferentes No pierdas Es muy importante Ser creativo En Unilife Como tú haces El negocio Como tú haces El negocio Como tú haces El negocio En diferentes países Es muy diferente Esa es la parte creativa Pero lo que necesitas Entender Es que ya tenemos Un camino recorrido Y que al principio Tú que vienes Con una necesidad De tener un ingreso De mejorar tu economía De mejorar tu salud Te pido una cosa Muy importante Primero Escucha Tienes que aprender A escuchar Te cuesta mucho trabajo Escuchar Estás distraído Estás saturado Estás abrumado Que si esto Que si el otro Que si pendiente Que si aquello Que si soy vendedor Que si no soy vendedor Que si esto A ver Quita ese ruido Y yo te digo De todo corazón En esta compañía Y lo han demostrado La gente que se ha parado Aquí enfrente Tenemos líderes Espectaculares Maravillosos Que llevan 31 años Haciendo esto Y con muchísimo éxito Y éxito probado Y si tú quieres Ese éxito Y quieres caminar Ese recorrido Que no necesitas Tomarte 31 años Porque afortunadamente Tenemos gente Que junto con mi padre Picaron piedras Y fueron pioneros Te pueden enseñar Lo que necesitas aprender Para que lo hagas Más rápido Ojo Y eso si lo quiero decir A la gente Que va llegando ahorita Y que a lo mejor No veo otra plática Y te voy a decir Y te lo voy a decir De todo corazón Omilife Es una empresa Diseñada Para la gente Trabajadora No para la gente Huevona Con todo respeto Si no tienes la paciencia Y las ganas Para voltear a ver Primero hacia adentro En ti mismo De lo que tienes Que aprender Y escuchar Y transformar Y solamente vienes Porque crees Que vas a hacer Dileo rápido Sin conectar Sin preocuparte Por los demás Sin trabajar Un día Y el otro También Te lo digo De todo corazón Omilife No es para ti Y no me importa Porque esta empresa Empezó Con seis distribuidores En su momento Mis padres Y seis distribuidores Y vean ahora Los millones de personas Que somos en Omilife Eso que quiere decir Y nunca hemos cambiado La filosofía Eso quiere decir Que vale más Una persona convencida Que diez personas Que no están buscando Una oportunidad Omilife Está diseñado Para la gente Que está buscando Una oportunidad Y ojo Que esto es maravilloso A lo mejor No te has dado cuenta Por qué llegaste Omilife Qué tipo de oportunidad Te ofrece Omilife La de la transformación Total Omni Total Life Vida Vida Total Eso es lo que significa Omilife Para los que no saben Entonces Emprender el camino Omilife Es emprender un camino Que te va a transformar Si vienes de pasajero Para ver cuánto dinero ganas En un mes Y me voy Para buscar otra cosa No vas a tener el éxito Te lo digo desde ahorita Pero si estás buscando Aquí voy Aquí voy Y no me quito Voy derecho Y no me quito Entonces No lo pierdan Y aquí voy con esto Y esto es algo Que yo tengo muy claro El liderazgo Que va a haber En el mundo futuro Va a ser la diferencia Va a ser la diferencia Entre dos cosas Entre la gente Que tiene muy claro Hacia dónde va Y no se distrae Y va por un objetivo Y la gente Que está Sin saber Sin rumbo ¿Están de acuerdo? No es cierto Que la gente Cada vez Está como que No dan No lo perciben No lo notan O no lo han notado En ustedes Que dicen No sé No sé qué quiero No sé a dónde voy No sé por qué Y el cómo En OmniLive Durante 31 años Nos hemos dedicado A responder Esas preguntas ¿Por qué Hacemos OmniLive? ¿Cómo Hacemos OmniLive? ¿Para qué Hacemos OmniLive? No es cierto Que cuando digo Estas cosas Y piensan En las pláticas De todos los líderes Que han subido aquí ¿No les contestaron Cada una De esas preguntas? Si se fijan El líder de OmniLive Contesta Todas esas preguntas En su junta de oportunidad O cuando habla Esa es la experiencia Que hemos adquirido Para poder Explicar muy bien Por qué Tenemos éxito En OmniLive ¿Pero de qué Depende el éxito? Y esto es muy importante Depende de ti En OmniLive No hay límites Pero depende De ti El éxito Que vayas a tener En tu carrera En OmniLive No va a depender De nadie más Más que de ti Entonces Tienes que asumir Esa responsabilidad Ese compromiso Porque yo No la voy a asumir Yo te voy a dar Todas las herramientas Como líder de OmniLive Como patrocinador De muchos de ustedes Como encargado De liderar esta compañía Te voy a dar Las herramientas Pero ¿Quién Tiene que tomar Esas herramientas Y hacerlas propias? Tiene que ser Cada uno de ustedes Con el acompañamiento Y con la guía ¿Cuál es el límite? No hay límite Eso es lo más increíble De OmniLive Que no hay límite Pero tú tienes que poner La energía adecuada Para que esto funcione Si estás distraído Si no te vas Con algo muy claro De estas extravaganas Vas a necesitar A lo mejor Tres extravaganas más Para que te quede muy claro Y no importa El tiempo que te tomes Cada persona Tiene su proceso Eso es muy importante Que lo entiendan Cada uno de ustedes Tiene su proceso Y cada uno de ustedes Tiene un camino Muy distinto Pero lo que sí es importante Y sí les quiero pedir Como se los pido En todos los eventos Es Si vas a hacer OmniLive El mundo de hoy Necesita y requiere Que lo hagas bien No a medios chiles Hazlo completo Los chiles Si existe esa propia expresión Hazlo bien Éntrale con todo Y para eso Es la extravaganas Eso es uno de los objetivos De la extravaganas Extra Ganas Extravaganas La va es De más Para que se apunten Las palabras Antes se llamaba Extravaganza Ahora extravaganas Lo que hacemos aquí Es que te nutras Aquí Aquí Y con el producto Con las experiencias Que te emociones Todos los stands Y todos los pabellones Que diseñamos Están diseñados Para tocarte el corazón Para que te motives Hoy También estamos Viviendo Una pandemia De desmotivación Algunos me escriben Y me dicen A Mauri Unas palabritas Para que me motive Ok Está bien Pero yo no puedo Ser tus palabritas Que te motiven Todos los días Yo no te puedo Contestar Todos los días Me encantaría Pero no puedo Aparte de que estoy Ocupado Me llegan Muchos mensajes Y entonces ¿Qué vas a hacer tú Para motivarte Todos los días? Por supuesto Que yo tengo Mucho Que regalar Mucho Que compartir Con mi actitud Con mi ejemplo Los líderes De hoy Un día Tienen que compartir Y contagiar Con el ejemplo Hay una escasez De líderes Con ejemplares ¿Están de acuerdo? Porque creen Que la mayoría De los líderes De este mundo Están Bueno ¿Qué les puedo decir? Falta meterse En las noticias Para ver Porque no son líderes Que lideran Con el ejemplo Son líderes Preocupados Por su ego Por su poder Nosotros tenemos Que poner el ejemplo Ustedes Tienen que convertirse En el líder Que ustedes están buscando Para salir adelante Primero Sean ustedes mismos Y por consecuencia Se van a convertir En el líder Que ustedes están buscando El mundo de hoy No necesita Más seguidores Necesita liderazgo Ustedes El día de hoy El puro hecho De que hayan venido Hasta acá Y que se hayan reunido Aquí en este momento A escuchar Aprender Y a compartir Significa que hay liderazgo En ustedes Aunque no lo crean Yo sí lo creo En ustedes Yo sí creo Que ustedes Tienen liderazgo Yo sí creo Que son capaces Y algunos de ustedes Van a decir No, yo qué Quiero ser líder Si apenas Me lidero A mí mismo Si apenas Me levanto A la mañana A la hora Que tengo que levantarme Ojo Uno podrá ser Más disciplinados Que otro No se vayan No se vayan Por la visión Equivocada Del liderazgo El liderazgo No es el jefe Que se pone a dar Indicaciones Arriba de una tarima Ese no es el liderazgo Funciona Me encanta Cuando me escriben Oye Mauri Es que producto Si funciona No me digas No me digas Claro que funciona Ya les dieron Toda una explicación De por qué funciona Crean en el producto En este mundo Que los Bombardean Con tanta tarugada Y con tantas mentiras Convénzquense De algo De una sola cosa Y lo único Que les pido Es convénzquense Del producto Porque eso Los va a empezar A llevar Por el camino De éxito En Only Life ¿Qué les hace falta Para convencerse? Primero Tomárselo Y tener sus resultados Ese es el primer Convencimiento Inmediatamente Después ¿Qué es lo que Tiene que suceder? Compartir Ser chismosos A mí me pasó esto Y a mí Porque yo me tomé Este producto Me lo tomé Tres veces al día Porque me lo habían dicho Y entonces Empecé a bajar de peso Y luego entonces Yo tenía un problema Que llevaba muchos años Así Y si les cuesta hablar No importa Como lo tengan que hacer Porque luego después Viene el segundo convencimiento Lo recomiendan Porque ustedes Ya se lo tomaron Y ya están convencidos ¿Y qué sucede Con la siguiente persona? Va a tener resultados Y entonces Cuando tú ya tienes Los resultados Y una persona Que tú le recomendaste Tiene los resultados Viene el segundo convencimiento ¿Verdad? ¿Estoy mal? Así es el camino Bueno aquí los calificados Ya sé Pregunto más Gente nueva Que está por allá ¿Es cierto o no es cierto? Y luego ya Cuando tienen su primer ingreso Ahí viene el tercer convencimiento ¿Verdad? Ahí es cuando dicen Si funciona el producto ¿Verdad? No porque Por el producto Por la lana ¿Están de acuerdo? Y ahí dicen Ay ahora si voy A la extravaganas ¿Verdad? Eso les hizo falta A algunos de ustedes Fíjense Primero les importó Tuvieron que necesitar Un ingreso Para entender La parte del convencimiento Propio Los resultados De las demás personas Y por último La parte económica Está bien Ya nos conocemos A la gente nueva Llevamos 31 años Sumando a gente nueva Lo sabemos La pregunta Que te tienes que llevar El día de hoy Es ¿Qué vas a hacer A partir de ahora? ¿Te vas a quedar ahí? Como mucha gente Que llega a Unilife Ve la oportunidad maravillosa Escucha los casos de éxitos Ve toda la abundancia Y aún así dice No Esto no es para mí ¿Eres de esos? ¿Por qué no es para ti? ¿Qué otro lugar mejor Puedes encontrar? Ahí en la incertidumbre Ahí en la duda O estás diseñado Para que otra persona Te diga qué hacer Ese es el tipo de liderazgo Que estamos buscando En Unilife En cada uno de ustedes Y créanme Todavía no es suficiente Si ustedes pueden decir Oye, sí En este estadio En los que estamos El día de hoy Ya con eso Son suficientes líderes Para mí Yo pienso que no Este mundo Carece de liderazgo Y nosotros En esta familia morada Queremos llenar Ese hueco de liderazgo Esa es la invitación Que te quiero hacer Para este año Ese es el reto Que yo te quiero tener Que te des cuenta De la capacidad Que tienes De lo maravilloso Increíble Que tú tienes El puro hecho De que quieres transformar Tu vida Te hace diferente A mucha gente Porque mucha gente No toma esa decisión Mucha gente Se queda ahí A la mitad De esa decisión Y tú ya la tomaste Y eso te hace Muy diferente Pero además Hacemos algo Que es maravilloso Y con esto Quiero concluir Concluir el mensaje Que les quiero mandar Además lo que hacemos Es maravilloso Le llevamos salud A la gente Somos una de las pocas Empresas en este mundo Que lo que hacemos Mejora este mundo Mejora la vida A las personas ¿Qué más quieres? De verdad Te lo digo el corazón ¿Qué más estás buscando? Todo lo que hacemos No solamente ayuda Transforma la vida A las personas Por muchas razones Pero principalmente Porque el producto Funciona Si no funcionara No estaríamos aquí Y eso es muy importante Que lo entiendas Porque si lo entiendes Lo vas a contagiar Y cuando tú lo contagies Vamos a estar En las alacenas De todo el mundo Ese es el objetivo A eso tenemos que llegar Y yo sí estoy convencido Yo sé que muchos de ustedes También están convencidos ¿Y por qué queremos lograr eso? Porque imagínense Si en la despensa Y en las casas De tantas personas En el mundo Hay productos Y bebidas Y comidas Que no le está haciendo bien A la gente ¿Por qué chingados No pueden estar Nuestros productos De las despensas De toda la gente? ¿Por qué no? Ya ven por qué Necesito que estén convencidos Del producto Y si no están convencidos Maestro Maestro Maestra Apúrale Porque te estás tardando Apúrale Porque te estás tardando Y necesitas tomar el producto Y la explicación La mayor Es más Ya la obtuvieron de Jesús Vamos a reforzar esa parte Hoy voy a hablar mucho Del producto Es muy importante Que tengan la cultura De consumir el producto Todos los días Un día sí Y el otro también Y el otro El otro Salud ¿Por qué estoy tocando La parte de la pasión? ¿Por qué estás trabajando Se llama Enciéndete? ¿Por qué creen que es? ¿Por qué hay que encender El deseo ardiente? Como decía Jorge ¿Cuál es el deseo ardiente? No se me pongan Sacarandosos Así como Ay ¿Cuál es el deseo ardiente? No va por ahí También hay deseo ardiente En otras partes De la vida Pero yo estoy hablando Del deseo ardiente Y les pregunto A cada uno de ustedes A ver la gente Que anda distraída Subiendo Bajando Que si esto Que si el otro Que si fulanito Está allá afuera Sosiegense Espérense tantito Pongan atención ¿Qué es el deseo ardiente? Es eso que te va a motivar Todos los días Para lograr tus sueños Es muy fácil Hablar de los sueños ¿Están de acuerdo? Es más Seguramente Cuando fuiste a tu primera Junta de oportunidad En mi life Y los sueños Esto y los sueños aquello Y me acabo de ir a Dubai Y estuvimos en Egipto Y dices Órale Poca madre Los sueños Pero los sueños No son reales Si no existe El componente Del deseo ardiente Yo en este año Estoy muy comprometido En ayudarles A muchos de ustedes Encontrar su deseo ardiente A que se prendan A que se motiven A que se espabilen A que se enfoquen A que no se distraigan Por eso llamamos A este Estrabaganas Enciéndete Necesitamos Que encuentres Ese fuego O como tú Lo quieras visualizar Si es fuego Es agüita Es aire Es tierra No me importa El fuego Es muy simbólico Porque todos Tenemos esta energía Interna Todos somos Como un tizoncito Ubican en todos Los de los países Que es un tizoncito Estamos calentitos ¿Están de acuerdo? Estamos a una temperatura ¿Por qué? Porque tenemos Energía adentro Y depende de nosotros Estar alimentando Ese fuego Es energía Si tú no tienes Bien identificado Cuál es tu deseo ardiente Te va a costar Mucho trabajo Entender El porqué De muchas cosas En Only Life Necesitas buscar Qué es lo que te motiva Porque eso es lo que Te va a dar Toda la energía Todo el año Hay algunos de ustedes Que vinieron el año pasado Y se motivaron muchísimo Cuando estaban aquí Y luego se me fueron Se me distrajeron Andaban por allá Y tuvieron que venir Otra vez este año Para recordarse Que es muy importante Que tengan muy claro Cuál es su deseo ardiente El deseo ardiente Los va a motivar A hacer las cosas Que en otros lugares A lo mejor No tenían la motivación Por eso tienen que Encender su deseo ardiente Cuando ustedes Encendan Ese fuego interior Van a entender Van a entender Lo que es hacer A ser Only Life Apasionadamente Con emoción Contagiando A esa señora Que me escribió Y que me decía Es que no hay clientes No Es que tienes Que contagiar A la gente Para que la gente Venga a ti Así funciona Este es un negocio De contagiar Y cada uno De ustedes Está aquí Porque está aprendiendo O ha aprendido Cómo contagiar Y es a través Del deseo ardiente Ese es mi objetivo Con ustedes Este año Y espero que ustedes También asuman Ese objetivo Con su gente ¿Quién vino este año Con más de dos personas Invitadas a estas trabajadoras? A ver Quiero ver ese liderazgo Levante bien alto la mano Muchísimas felicidades Un aplauso para ustedes Muchísimas felicidades Fíjense Ya voy a empezar Con mis anuncios parroquiales ¿Ok? Entonces Fíjense Este año Tenemos 1187 1287 calificados Que están aquí Enfrente Todos sentados Para los que no saben ¿Y por qué Se está ahí sentado Ahí enfrente? Bueno Porque se ganaron Su lugar Si tú quieres Estar acá enfrente Digo También se ve Muy padre Allá arriba ¿Están de acuerdo? Nos vemos muy bien Yo le veo la campanilla Hasta eso Me ve arriba Que está Vimo que no vean bien ¿Qué pasa Con estos calificados? Esto es muy importante No es lo mismo Venía de extravaganas Calificado Que no estar calificado ¿Verdad? Es muy emocionante No porque O mi life Te pague todos los gastos Que eso también Está a poca madre ¿No? El viaje Y viene todo El hotel El transporte Etcétera Etcétera Pero porque es una forma De comprobarte Que puedes estar Donde tú quieres estar Fíjense el poder De eso Decían No me acuerdo Una de las pláticas No sé si fue ayer Creo que fue Gerardo Que decía Si no me equivoco Gerardo y Rocío Decían No somos una compañía De viajes Por favor No se me confundan No somos agencia De viajes En Omilai No se me confundan La gente que a lo mejor Dice Bueno Yo entro a Omilai Me voy a mi viajecito Y listo Ojo eh No somos esa compañía Uno de los propósitos De las calificaciones De los viajes Es para ayudarte A ti a entender Que donde pones el ojo Pones la bala Y tú dijiste Voy a estar Calificado En ex extravaganas Y aquí estás calificado Voy a ir Y ya te ves ¿Sabes lo que provoca eso? Eso es una inyección De dopamina A tu cuerpo Una inyección De convencimiento Tremenda Créanselo Eso te ayuda A creértela A decir A donde voy Estoy Y eso a nivel psicológico Es muy importante ¿Lo habían pensado así? Lo que yo me propongo Lo logro Omilai Es una experiencia En donde tienes que irte Convenciendo Que lo que te propones Lo puedes lograr A lo mejor al principio Te va a costar trabajo Pero por eso Hay tantas calificaciones Tantos bonos Tantos incentivos Etcétera Etcétera ¿Se fijan? Se los estoy diciendo ¿Por qué es el modelo así? Es para motivarte Por eso es muy importante Que cuando entres Omilife A la gente novesita Vayas por un objetivo Busques ese primer volo Busques ese primer nivel Por eso El modelo de carrera Va aumentando Porque te ponemos enfrente Esa zanahoria Que tú necesitas Para estar convencido De lo que tienes que lograr Les acabo de explicar El modelo multidesarrollo Así De volada Así funciona Porque las personas Los seres humanos Eso necesitamos ¿No es cierto? No somos personas No somos personas Que necesitamos Que todo el tiempo Nos estén motivando ¿No? Y luego le buscamos A la pareja Y la pareja Está más desmotivada Que la fregada Dice No, para allá no me voy Tienes que aprender A construir tu propio camino Y venir calificado Definitivamente Es hacerlo muy bien Porque tienen muy claro Por qué tienen que estar aquí Qué tenía que hacer Para lograrlo Y lo lograron De verdad Ojalá Los que no han calificado Aunque sean de Madalajara Ojo Aunque me vengan de Chapada Y de Los Altos Y de Colima De Michoacán Y que estén aquí cerquita Por favor Atrévanse a vivir la experiencia De lo que es calificar Por lo que va a significar Para cada uno de ustedes ¿Ok? Viene gente calificada De Argentina De Bolivia De Brasil De Chile De Colombia De Costa Rica De Ecuador De El Salvador De España De Guatemala De Honduras De Italia De México Obviamente De Madrid De Nicaragua De Panamá De Paraguay De Perú De República Dominicana De Rusia De Uruguay Y de Estados Unidos Un aplauso Para todos ellos Bien Antes de que sigan yo Con mi charla Y todo lo que les quiero decir También por favor Les quiero pedir Un aplauso muy grande Para todos los empresarios Que han estado aquí arriba Dando charlas Todos los líderes empresarios No los voy a nombrar a todos Porque son 82 nombres Y no quiero que parezca así Como presente Maestro Presente Pero si ustedes saben Muy bien Quienes son Han sido charlas De verdad Espectaculares Están súper conectados Los líderes de Omnilife Este año Y eso me da Muchísima emoción ¿Ok? Bien Eh Tararán Tararán Bien Ahí les va Vamos a empezar a hablar Un poquito más profundo Del producto Desde otra óptica Desde otra Desde la parte Que a mí me gusta charlar Porque ya escuchamos mucho Desde la parte científica Que fue increíble Ojalá y De verdad haya sido Un aprendizaje muy bueno Para ustedes La charla de Jesús Porque algunos de ustedes Que son más racionales Necesitan el El A B C Para entender muy bien Cómo funciona ¿Va? Entonces vamos a hablar Un poco de producto Y también voy a Voy a pedir testimonios ¿Ok? Para que ustedes Se me pongan guapos Ahorita los testimonios Que ya saben que salen Y muy importante Con los testimonios Antes de que lleguemos Ahí Porque ya cuando Llegamos a los testimonios Ya ni me escuchan Ya nomás quieren Agarrar el micrófono Y hablar Y ya Ni me pelan ¿Ok? ¿Cómo se dice Un testimonio De una manera adecuada Para unas trabadas? Conciso Honesto ¿Qué producto Te tomaste? ¿Cómo estabas antes? ¿Y cómo estás ahora? That's it No más No queremos saber Toda tu historia Toda tu vida Que seguramente Es muy interesante Y muy maravillosa Pero somos muchos Los que estamos aquí Con mucha emoción Queremos escuchar Tu testimonio Pero por favor Hazlo cortito Concreto Como les digo Para que no se me agüiten Concretito El testimonio ¿Estamos? Se los dejo ahí Y se los vuelvo a recordar Después Para que Me ayuden con eso ¿Va? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todos bien? ¡Bien! Tengan su atención Y su enfoque ¡Bien! Gracias Buenísimo Ahí les va Para los que piensan Que no hay clientes El 41% De la población De toda nuestra región De donde estamos En los países Padece de mala alimentación Son 268 millones de personas Que no tienen una buena nutrición O tienen algún padecimiento Por falta de nutrición No hay clientes No hay clientes 267 millones de personas Están buscando tener una mejor salud Ahí les va Y no es para asustarlos Pero hay que hacer conciencia En el mundo en el que estamos viviendo Y la responsabilidad que tenemos nosotros Como agentes de cambio morados Uno de cada cuatro adultos Tiene obesidad El sobrepeso infantil Ha aumentado en los últimos 20 años Se encuentra por encima del promedio mundial Y afectó a casi el 8% De los menores de 5 años en el 2020 Los niños ya están obesos Cuando es la edad en donde su cuerpo Tiene que estar funcionando De la mejor forma Fíjense la responsabilidad que tenemos En el 2019 La anemia de mujeres De 15 a 49 años Creció Fue de un casi un 20% Equivalente a 30 millones de mujeres En nuestros países En el 2020 131 millones de personas en la región No pudieron tener una dieta saludable No se hagan rollos en la cabeza Omilive es una empresa de nutrición De suplementación Nosotros Ustedes no tienen que ser expertos Pero se van a convertir en expertos Pero además Son expertos de la mejor forma Y les voy a decir por qué Porque habrá muchos académicos Y no estoy diciendo todos Y no estoy generalizando Porque aquí hay muchos académicos Muchos doctores Neutriólogos Especialistas Que son maravillosos Y complementan muy bien Su conocimiento académico Con su carrera en Omilive Pero la mejor forma De ganar experiencia Es a través del trabajo en campo A través de usar el producto Uno mismo Y poder ver los resultados En las demás personas Hay gente que juzga Los productos de Omilive Pero juzgan Desde una perspectiva Totalmente de la ignorancia Porque no ven los resultados En la gente Seguramente les ha pasado ¿Verdad? Aquel nutriólogo O doctor Sabe lo todo Que dice Esos productos No funcionan Mientras se toma Un refresco Y ustedes ya saben Qué marca ¿Verdad? O ya lo digo siempre O el doctor Que te dice No te tomes Esos productos Pero le apestra La bocina A cigarros Entonces ¿Qué me va a decir Una persona Que es un chacuaco Que fuma Como locomotora Sobre la salud Sentido común Mi papá hablaba Muchísimo de eso Sentido común Que era lo maravilloso De Jorge Vergara Cuando platicaba Y ustedes No me van a dejar mentir Hablaba del sentido común Hacer Omilive No tiene que ser complicado No se lo hagan complicado A la gente nueva Hablen de las cosas Que todo el mundo Podemos entender Por supuesto La explicación científica Es increíble Pero si ustedes Me piden Que yo dé una explicación Como la de Jesús No sé si puedo Es muy difícil Y yo sé que muchos De ustedes A lo mejor tampoco Pero ¿De qué sí pueden hablar? De sus resultados Del sentido común De las cosas Las herramientas Que tienen nuestros productos Para entender Cómo funcionan No se compliquen El negocio Es increíble Cómo muchos de ustedes Se complica El negocio Llegan totalmente Abrumados De otro lugar De otro trabajo Con tanta cosa Y quieren llegar a Omilive Y lo quieren complicar Hacer Omilive Es muy simple No es fácil ¿Eh? Ya les dije Que no es pa' flojos No es fácil No es pa' flojos Pero es muy sencillo Porque si tú entiendes Cómo funciona tu cuerpo Tú vas a entender Cómo funciona el producto Y lo vas a poder compartir De una manera muy sencilla Tú tienes que hacer sencillo Cómo compartes el producto Porque si lo complicas La gente no te va a escuchar La gente no te va a dar el tiempo Si tú le echas rollos Y rollos Y rollos De datos científicos Por supuesto Por supuesto que el soporte Y todo está Ahora con todas las herramientas Las extravaganas Para eso son Para aprender todavía mucho más Pero no te trates De convertir En un experto En la materia Lo vas a lograr Eventualmente Y también es tu responsabilidad Si se fijan En estos últimos años De OmniLife Le hemos dado Mucha prioridad A explicar Cómo funcionan Los productos De manera científica Porque estamos viviendo La era de la información Y porque cada vez La gente Los exige Y los pide Bueno Enséñame Toda la estadística Y los datos Y los certificados Está bien Eso es una herramienta A nosotros nos lo piden ¿Verdad? Pero van y se comen El pollito frito Allá afuera Y ni se preocupan ¿Verdad? Como No saben Si se están comiendo Ratoncito frito O pollito frito Pero Qué bien Que vuelvan a ver Las etiquetas De OmniLife ¿No? Eso es muy curioso La gente Es muy contradictoria Ustedes no se contradigan Ustedes mismos Ahí les va Vamos a empezar Ya de una vez Con Con los productos Estamos en una etapa De evolución Muy importante Y hoy Incluso Va a haber unos anuncios De evolución De los productos Muy importantes Déjenme decirles esto Porque yo también Los veo muy distraídos Con este tema No se puede innovar Y quedarnos En el pasado Al mismo tiempo Ya más o menos Ven por dónde voy Por supuesto Hay productos Que llevamos 30 años Consumiendolos Y que nos encantan Y los sabores Y los sabores Ya los tenemos así ¿No? Como agujas Así Precisos Pero también Hay una responsabilidad De estar constantemente Mejorando Los ingredientes Y las materias primas Ya se nos dejamos Ya se nos dijo Jesús Como estamos Haciendo investigaciones No porque una cosa Este mal Sino porque siempre Tenemos que estar A la vanguardia Siempre tenemos que estar Buscando Cuál es la mejor Materia prima Hace unos años Yo me comprometí Con ustedes El Consejo Administrativo De Milagres Comprometió Aquí vamos a cambiar A nueva A una nueva generación De endulzantes En los productos Y hemos cumplido ¿Eh? ¿No es cierto? Sí Poco a poquito Pero hemos ido Evolucionando Cada uno De los productos Algunos productos Tienen Un saborcito Diferente Miren Les da risa Porque ya los vi Ese es Uno de los precios Que tenemos que pagar Por tener un mejor producto No se me distraigan Que si antes había Y la nostalgia Que bonita la nostalgia Padrísimo Las canciones De ayer y de hoy Padrísimas Pero no vamos a poder Seguir siendo Competitivos Innovadores Si queremos Que todo se mantenga igual Para poder innovar Y evolucionar Hay que ser atrevidos Hay que aprender A dejar las cosas atrás Que tenemos que dejar atrás Y ver hacia adelante Por favor No se desgasten Quejándose Que porque el producto No sabe exactamente igual Pues por supuesto Que no sabe igual Ya no es fructuosa Ahora es fruto del monje Son cosas distintas Y hay unos ligeros cambios Ojo Esto no quiere decir Que no tienen que saber Bien los productos Una de las filosofías De Jorge Vergara Decían es El producto Tiene que ser Muy sabroso Y se tiene que disfrutar ¿Por qué creen Que es eso? Todo tiene una razón Y yo les puedo decir Todas las razones De todo lo que se ha hecho En Humidalf En los últimos 31 años Porque me las sé de memoria Es muy importante Que los productos Se disfruten Y sean sabrosos Porque le ayudamos A la gente A cambiar sus comportamientos Hay mucha gente Más Y ya se les acabo de decir Adicta al azúcar Escuchen Muy bien lo que les estoy diciendo Adicta al azúcar Y a lo mejor Algunos de ustedes También No lo dudo Para poder cambiar Esa adicción Cuesta trabajo Si cuesta trabajo Hay gente Que se quiere nutrir mejor Y no sabe Cómo le cuesta trabajo Por supuesto Por eso tenemos Que estar Ahí Con mucha constancia Dando seguimiento A la gente Con un poquito De perseguimiento En ese sentido No hay un sentido De la mamá De los pollitos Pero si tenemos Que ser insistentes En la gente Porque la gente Tiene que tomar el producto Para que entienda Cómo transformar Sus hábitos alimenticios Pero si nosotros Nos quedamos Pensando en el pasado No vamos a evolucionar ¿Están de acuerdo O no están de acuerdo? ¡Sí! Ok Y mi compromiso Y el de manufactura Y el de marketing Nutricional Es que si hay algo Que no están buscando Por supuesto Que vamos a buscar Constantemente Que sea el sabor Adecuado Pero ustedes Tienen que entender Que no somos Una empresa de bebidas Por favor Grábenselo en la cabeza Aunque me odien El día de hoy No me importa Yo los quiero mucho Al que no le caga bien Hoy no me importa Yo también Yo sí lo quiero ¿Ok? Yo lo único Que les pido a cambio Es Confíen Tengan confianza En su empresa Y si no tienen confianza Híjoles Ya no sé Qué más decirles Ya fueron a la planta Ya vieron los procesos De calidad Ya vieron todo Lo que hacemos En el producto Y si no confían Maestro o maestra Ya es tu bronca La que tiene un problema Eres tú No nosotros ¿Ok? Confíen Los productos de evolución Si están cambiando Pero para mejor Y ahorita les voy a decir De algunos Les voy a ejemplificar Con mucha claridad Por qué ¿Ok? Entonces Vamos empezando Con el termogen coffee ¿Ok? Termogen coffee Algunos Es que ya no saben Igual que antes Ok Está bien Vamos a ver Qué hacemos Para que sepa Igual que antes Pero chequen Ah Muy bien Ya dijeron No Chequense Ahí te va Lo que trae El nuevo termogen Aquí traigo Mi acorde Bien importante Si es café real No es un saborizante De café ¿Ok? Había unas dudas Por ahí No seguían Por todo Lo que dice La etiqueta Hay países Que qué les digo Dios mío santo Y vienen los retos Se los digo Sobre todo En Latinoamérica Hacia el sur Del continente Hijo de la mañana Con algunas entidades De gobierno De verdad Hay mañanas Y hay noches Que me dan ganas De jalarme los pelos Porque cuando Cambia un gobierno Se viene Que si Que si De la derecha Que si De la izquierda Que si De arriba Que si De abajo Que si De centro Ya no sé Ya no le sigo Adentro Por fuera Y con eso Arrasan Con todas las regulaciones Y con todo el trabajo De las cámaras De salud Que en algunos países Ya vamos construyendo Y se les ocurre Que el nivel De vitamina C Si pasa de tanto Entonces ya Deben llevar algo A la etiqueta No se preocupen Jamás Escúchenme Durante 31 años Hemos sacado un producto Que le hace daño A la gente Jamás Ni un solo producto Confíenme No se nos ha muerto Nadie En Omulay Por los productos Al contrario Hemos revivido muertos Como decía mi papá Despreocúpense de esto Fíjense El termogén Coffee Que ustedes saben Como todos los termogénicos Está diseñado Para ayudar a la gente Al control de peso A bajar de peso De una manera impresionante Pues ahora Esta evolución Todavía potencia mucho más La bajada de peso Entonces el que se queje del café No se está dando cuenta Que va a ayudar A que la gente Baje más rápido De peso Es un producto Y por lo tanto Por cuestión Por cuestiones de eso Por consecuencia Más bien dicho Se va a vender mejor Este producto ¿Ya me están entendiendo? Lo que vende Son los resultados Por supuesto El sabor es muy importante ¿Qué más tiene? Efecto prebiótico Ahora que ya están de moda Los prebióticos Prebióticos Aterbióticos Y turbobióticos Y ya no saben En qué nombre ponerle Como decía Jesús Ahora están de moda Nosotros llevamos 31 años Con ingredientes Probióticos Y prebióticos Ahora Con estos nuevos cambios Que le hicimos Al termogén evolución Tiene un efecto prebiótico Mucho mejor ¿Qué significa Que tengamos biota En la panza? Ustedes ya deben de saber Mucho de eso Tenemos un zoológico Aquí en la panza De animalitos Que nos hacen bien A la panza Si traes un desmadre ahí ¿Por qué crees Que cada dos semanas Te enfermas de la panza? Traes el estómago suelto Estás inflamado Porque traes a tus bichitos Del zoológico Patas para arriba ¿Qué hacen los probióticos? Y los probióticos Previenen Este Fomentan Estimulan La biota de la panza Y entonces tienes Un mejor sistema inmunológico Muchos de ustedes No hacen conciencia de esto Pero El estómago Es más importante De lo que a ustedes Le dan importancia Los chinos Ya sé que yo Parezco disco rayado Pero siempre lo digo Los chinos Milenariamente Le decían al estómago El primer cerebro Somos lo que comemos Si ustedes Están enfermando En su vida Lo primero que tienen Que revisar es Cómo se están nutriendo No solamente los productos De Omnilife Porque eso te va a ayudar Pero también Hagan un ejercicio Para entender Qué es lo que no deberían De comer Omnilife Es una puerta Para que transformen Su vida En todos los sentidos Pero si no acompaña Una buena nutrición De los productos Con una pésima alimentación Maestros Maestras Están chino Ahora sí que están chino Entonces La fibra Que tiene Ahora el temogén Hay un problema Grandísimo Con fibra En el mundo Porque La gente mayor No me voy a dejar mentir Pero la alimentación Que tenía la gente mayor Hace unas generaciones Era mucho mejor Porque comíamos Más fibras Ahora ya no nos tomamos La fruta completa Nos tomamos el jugo Bueno Yo sí Muchos de ustedes no O sea Se toman el puro jugo De naranja Que es puro azúcar Y la pulpa Y las cáscaras De algunas frutas Donde viene la fibra Entonces El termogén Ahora tiene Mejor fibra Por lo tanto Ayuda A que tengas Mejor digestión Y a que saques Todo lo que tienes Guardado en la bodega ¿Ya? ¿Porque qué? ¿Ya saben o no lo saben? El fundillo No es bodega ¿Ok? Pensaron que iban a ser Lo mismo de siempre ¿Verdad? Bien El cromo Con todos estos cambios El cromo tiene una mejor eficiencia ¿Qué pasa con el cromo? No es el cromo De los rines De las llantas No es el cromo Del escape del coche No es ese cromo Es el cromo Que puede estar en tu cuerpo Y te ayuda A tener una mejor digestión No sé ustedes Pero a mí no me falta El cafecito en la mañana Maravilloso Cafecito en la mañana Visita al trono Y vámonos a trabajar ¿Ok? Es un producto Con cero gramos de azúcar Y cero gramos de grasa Ese es el producto termogén de evolución Esto es lo que tenemos en las manos Pónganme el café que quieran en el mercado No se compara con lo que hoy en día tenemos Amen Este nuevo producto de evolución Porque es una maravilla Aprendan Y el que se queje Le dices Bueno si A lo mejor no te sale igual que el otro Pero que crees Es mejor producto Vas a bajar más de peso Vas a bajar más rápido Tiene mejor fibra Ok Vamos Bien Listo Doche Vita Ahora también tiene más fibra prebiótica La fibra de acacia Van a escuchar mucho de la fibra de acacia La fibra de acacia Vino a sustituir Otras materias primas Que teníamos en los productos Y es una maravilla La fibra de acacia Es una materia prima Que llevamos mucho tiempo Trabajando para poder tener en los productos Porque ustedes a veces a lo mejor piensan Que nomás metemos un nuevo ingrediente Y listo Ya Con eso No hay que hacer pruebas de estabilidad Que funcione bien Que obviamente tenga los efectos saludables Que necesitamos Que tiene también la Dolce Vita La estatua de café verde Jesús se los dijo también hace rato La cafeína que tenemos en los productos Es natural Para los clientes que se preocupan Ay es que la cafeína Es que me hace mucho daño Sí, porque estás acostumbrado a la cafeína artificial La cafeína que utilizamos en la Unilife Es natural Despreocúpense A diferencia del café negro El café verde No pasa por el proceso de tostado Es bien sencillo ¿Cuál es la diferencia entre el café verde y el café negro? Es que no está tostado ¿Y qué pasa cuando tú tostas algo? Pues tiene una oxidación Tiene una pérdida de nutrientes Es así de sencillo No se tiene que complicar Por eso les decía Por supuesto está en la explicación científica Pero también está en la explicación De sentido común ¿Ok? Bien El cafecino ¿A poco no está buenísimo? ¿Ya lo probaron? A ver dónde está el cafecino Cafecino, cafecino Aquí está Este es de mis productos favoritos Bueno, más bien De los que no me pierdo en un solo día Con fibra prebiótica Tiene inulina de agave Han escuchado ustedes Cómo cada vez más De la industria del tequila Se está haciendo investigaciones Para aprovechar más Los agaves ¿Cómo le llaman? La especie de miel de agave Tal cual Que es un gran endulzante Natural Etcétera Si no tiene agregado Y el cafecino Tiene inulina de agave Y el extracto de café verde Que ya se los acabo de explicar ¿Ok? Ya les dije El café Es natural No es sabor café Y este en particular Viene de Colombia ¿Ok? Voy avanzando rápido A ver La fibra La evolución de fibra También una de las evoluciones Más recientes Y uno de los sabores Que más nos gusta Don Milagro No me dejan mentir Me recuerda mucho Este producto a mi padre Y mi papá tomaba Una cantidad de fibra Impresionante Y olía a fiebre A mi papá Cuando me abrazabas ¿Alguien se dio cuenta Que mi papá olía mucho a fibra? Ese sabor Ese olor a melocotón Maravilloso Y en unidad de agave También Probióticos Y mezclas de fibra Les voy a dar un dato importante La organización mundial De la OMS Recomienda El consumo diario Aproximado De 25 gramos De fibra al día Si ustedes no toman fibra Don Milagro Prácticamente no cumplen Con ese porcentaje Por lo que ya les decía Tiene polvo de papaya De ciruela Y de betabel Todo es natural Es fibra natural Este es un producto Impresionante De verdad Aprovechenlo Y ahora en evolución Tiene todavía Muchos mejores resultados ¿Ok? ¿Los tengo? ¿Los tengo presentes? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien Voy avanzando Ahorita vamos a llegar a los testimonios Ya sé que les pica Por contar sus testimonios ¿Ok? Yo creo que el Omniplus Por supuesto Ya lo escucharon De Jesús Creo que Repetir mucho Bueno Es hablar más De este producto maravilloso Es hablar más de este producto maravilloso Espérenme a que ya Con tanto pelo Ahí está El Omniplus Para los que no sepan Ahí ya me escuchan mejor Ahí va Como que ya me estaban perdiendo El Omniplus Que muchos de ustedes ya lo conocen O los que no lo conocen Tienen que saber Que es el primer producto De OmniLife Por eso tiene Tanta historia Por eso Jesús Podría estar hablando Dos horas de este producto Por todo lo que tiene Cuando tengan duda De que recomendarle a una persona Bien sencillo Empiecen por el Omniplus No falla Cualquier persona Que tome el Omniplus Va a tener un beneficio De salud En todos los sentidos Para todos los padecimientos No se compliquen Por supuesto Sobre todo la gente nueva Que está aprendiendo Cómo recomendar el producto Empiecen por el Omniplus Y luego irán entendiendo Cómo funciona cada producto Y van complementando Muchos de los productos Que ustedes están viendo ahí Vienen del sentido común Del Omniplus ¿A qué me refiero? Que cuando empezó A tener resultados El Omniplus Nos empezamos a dar cuenta También a través De las investigaciones Cuál era la vitamina O cuál es la materia prima O el componente O la proteína O el mineral Que estaba teniendo ese efecto Y empezamos a diseñar Otros productos Y yo me sumo Aunque yo estaba chiquito Y yo no estaba en el laboratorio Pero me sumo a eso Porque conozco muy bien la historia Empezamos a diseñar Otros productos Especializados Con mayor porcentaje De ciertos vitamínicos Pero todo comenzó desde aquí Por eso nuestro producto estrella Y por eso tenemos millones De testimonios De gente que ha transformado Su salud Con el producto ¿Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo? Bien Ya lo conocen muy bien El Omniplus El Power Maker Que muchos de ustedes Lo conocen como SunPower Es un producto maravilloso De verdad es maravilloso Todo lo que tenga que ver Con debilidad del cuerpo O con recuperarse De algún De algún padecimiento O de alguna Fractura Algún golpe Algún accidente Piensen en el Power Maker Todo lo que tenga que ver Con reparación ¿Qué pasa con el Power Maker? Tiene algo muy importante Que es la arginina La arginina Es el ingrediente principal Para la hormona de crecimiento Y la hormona de crecimiento No es nada más En los niños Es en todos los seres humanos Para todos los procesos De sanación Y reparación del cuerpo Está presente La hormona de crecimiento Entonces Tú le das arginina al cuerpo El cuerpo produce más hormona De crecimiento Y la hormona de crecimiento Te ayuda a que el cuerpo Se sane mucho más rápido Por eso es tan maravilloso El Power Maker ¿Qué hace también el Power Maker? Power Maker regula Los aspectos hormonales ¿Qué pasa con las hormonas Hoy en día? Estamos de la fregada En el mundo con las hormonas ¿Qué desestabiliza El sistema hormonal? Por supuesto Los químicos La contaminación El estrés Y todas las hormonas Que le están inyectando A los animales Para que crezcan más rápido En los procesos De industrialización De la comida Las empresas de comida Lo que quieren es Producir más rápido Más barato Y que llegue más rápido A los supermercados Y por eso Están utilizando hormonas Y por eso Los problemas De las mujeres ¿Cuántos testimonios No tenemos? De miomas Tumores Problemas en la matriz En el útero Etcétera, etcétera Sobre todo Con las mujeres ¿Por qué sobre todo Con las mujeres? Porque las mujeres Tienen Naturalmente Biológicamente Anatómicamente Dependen mucho más De la estabilización De sus hormonas Por todo Por supuesto Todos los procesos hormonales Que tienen Todos los días Como mujer Y todos los meses El hombre también Tiene procesos hormonales Pero la mujer Se ve más afectada Por estos asuntos Entonces El Power Maker Lo tienen que Lo tienen que ir Tienen que ir Asimilando Aspectos De nuestra salud Con cada producto ¿Ok? El Optimus Bien sencillo Para la maceta ¿Ok? Necesamos dos cosas Que estén funcionando Muy bien En nuestra vida Aquí Y aquí Y el estómago También lo vamos a sumar Si estamos bien de aquí Estamos bien de aquí Estamos bien de aquí Somos Otros seres humanos Somos súper humanos Les puedo yo decir ¿Cuál súper Fútbol Ni qué otro Fregados? Súper humanos Bien importante La salud mental Es un paradigma Y un tabú Tremendo No se habla De la salud mental En las casas ¿Están de acuerdo? Cuando tenemos Un problema De personas O un familiar Que tiene depresión Que tiene problemas De salud mental Y bueno No me voy a los casos Más extremos Pero viene desde Algo muy sencillo Hasta cosas Muy extremas Y muy severas Con ganas De quitarse la vida ¿Cuántos chavos Hoy en día No traen ese rollo Y es terrible? Tiene que ver Con la nutrición Del cerebro Hoy en día Tenemos una gran responsabilidad Pero ¿Saben qué? Sobre todo Tenemos una gran oportunidad De verdad Gracias a los dios De corazón Toquen con la gente Que ustedes Platican Toquen el tema De salud mental Y se van a impresionar Se van a dar cuenta De la cantidad De gente Que está No solamente Necesitada De una mejor salud mental Desesperada Por tener una mejor nutrición Y productos que le ayuden A controlar Y a regular Sus problemas De depresión Es impresionante De verdad Por favor Hagan el ejercicio Ya cuando regresen A sus casas Ya cuando estén Prendidísimos Y encendidísimos Con las extravaganas Empiecen a hablar Con la gente A preguntarles ¿Cómo están En su casa? En sus vidas De la salud Háblenlo así ¿Cómo está Tu salud mental? Y se van a Van a descubrir Un abanico De oportunidades Para ayudar a la gente El Optimus ¿Qué tiene? Colina Vitaminas de complejo B Que facilita La memoria O promueve la memoria La concentración Y el buen funcionamiento Del sistema nervioso Los ingredientes Que tiene el Optimus Ayudan a fortalecer Ustedes han visto Los cables Que tenemos Por ejemplo En el teléfono O este O en los aparatos Electrónicos Y al centro El cable Hace cuenta Que hay un cobre ¿No? Los cables de cobre Y alrededor De ese cable de cobre Está protegido Por una capa ¿No es cierto? Pues si tú agarras El cable Pues te quedas así Pegado ¿No? Entonces Es lo mismito Con nuestro sistema Nervioso del cerebro Y en todo nuestro Todo nuestro sistema Nervioso del cuerpo Tenemos un aislante Que ayuda A protegerlo Y que Ese sistema nervioso No esté En crisis ¿Qué pasa con la mala alimentación? Nos inflama el sistema nervioso ¿No se han dado cuenta Alguna vez Que llegan en la noche Y dicen No puedo dormir? Me siento Me siento como Como estresado Como que mi cuerpo Como si mi cuerpo No quisiera Bajarle el ritmo Traen el sistema nervioso Totalmente desconchiflado ¿Qué hace el Optimus? Fortalece Y cuida Ese aislante Que tiene el sistema nervioso Y lo cuida Del estrés De la cortisona Principalmente Que es lo que Crea el estrés De la mala alimentación Y que promueve El aislamiento Y la nutrición Ese sistema nervioso El Optimus Es así de sencillo ¿Va? El One C-Mix Ahora por ejemplo Que también está de moda Me encanta Porque hay veces A todos nos pasa Llegas a una comida O algo Y te dicen Oye A ver Y tus productos Y que onda No es que yo me tomo Glutation Como si fuera así como Wow Lo más nuevo ¿No? Y yo digo Pues si Tenemos glutación Desde hace cuantos años En los productos De verdad lo digo Porque me da Les debe dar mucho orgullo Mucho de las cosas Que están de moda En todas las tiendas Nutricionistas Y estas nuevas compañías Que salen Y se van Así como aparecen Desaparecen Que dicen La panacea De los suplementos Alimenticios El glutatión ¿Qué creen? En un lado Ya tenemos muchos años Con glutatión Muchísimos Ni se habían dado cuenta Ustedes que se tomaban El glutatión One C-Mix Antioxidantes Glutatión Vitamina C Vitamina D Vitamina E Es nuestra vitamina C De cajón ¿Cuál es la diferencia De nuestra vitamina C Vitamina C con otras marcas? Bien sencillo Se los dijo Jesús La biodisponibilidad Y eso es en todos los productos Tenemos algo Que nos da competencia En el mercado Es que la absorción De nuestros productos Es mejor en la gente Por eso la gente Tiene tantos resultados Podría haber una persona Que toma mucha vitamina C Por supuesto que las hay Pero no es lo mismo Que se tome en One C-Mix Su cuerpo va a tener Una mejor absorción De la vitamina C Y por eso tenemos Mejores sistemas Inmunológicos Con el One C-Mix Que muchas otras marcas Además hay marcas Aunque ustedes no lo crean Que cuando avientan La vitamina C Al vasito Y hace así Ahí ya se fue La mitad De la vitamina C Tiene no sé Cuántas cantidades De vitamina C Sí, pero ya en el vasito Ya se fue la mitad Y en el tracto digestivo Ya se fue la otra mitad Te llegó un cuarto De los gramos Que dice que tiene vitamina C La micelización De los productos Hace que llegue Y pase a través La interperie El tracto digestivo Y que llegue A todo nuestro sistema digestivo Y que la absorción Sea mucho mejor El estar bien Vitaminas complejo B Extracto de maca La maca Que en Sudamérica Saben muy bien Porque la conocen muy bien La maca Aquí no es tan conocida La maca La maca es un energético natural Es una fibra natural Y la van a ver más presentes En muchos de los productos De OmniLife Es uno de nuestros Super ingredientes En OmniLife ¿Ok? El estar bien Es muy sencillo Si no saben Para qué funciona El estar bien Lean la caja Para estar bien Eso sí es sencillo Por eso se llama Estar bien ¿Se fijan cómo a veces Se complican ustedes? Es uno de los productos Que además combina Muy bien Aunque todos combinan Los que ya tenemos Muchos años Hacemos unas revuelturas De uno con el otro Pero es un producto Que entra muy bien En sabor Y en beneficios Y en resultados Con todos los demás productos ¿Y qué te va a dar? Te va a dar Lo necesario Para tener Un sistema inmunológico Y una sensación Física Real Por los beneficios Que tiene De bienestar En todos los aspectos ¿Ok? El Egofrutas Que es increíble No es nada más Una bebida refrescante Es una súper bebida Refrescante Lo más maravilloso De todos los productos Que tenemos Carbonatados Que les podemos decir Refresco Porque es como los conocemos Pero que no son refrescos Algo que no es pintura Con azúcar Y gas Es que son funcionales Y son una herramienta maravillosa Ustedes Recomiendan mucho El Egofrutas El FX La Chivacola Pero se les olvida decir ¿Qué es lo que hace? El Egofrutas Es un súper Bebida refrescante Un súper refresco Saludable ¿Qué tiene? Aparte de la De la parte carbonatada Porque No sé si ustedes Se han dado cuenta Que el gas En los diferentes productos La burbuja Es distinta ¿No? No se han dado cuenta Que dicen Es que me gusta Esta burbuja Por supuesto Hay tamaños de burbuja En las bebidas carbonatadas Y la burbuja El tamaño de la burbuja Es muy importante Porque te ayuda A la digestión Si es una burbuja Que no ayuda A la digestión Entonces te inflamas Y entonces Estás como Atorado Como si me explicó Con algunas bebidas Refrescantes Les ha pasado ¿No? Lo que tiene Lebofrutas Que es tan sabroso Es que tiene El tamaño de la burbuja Maravilloso Porque te ayuda A la digestión De entrada Yo no me estoy hablando De un aspecto físico ¿Qué más tiene El extracto de regaliz? El extracto de regaliz Tiene un montón De beneficios Pero principalmente Ayuda al proceso hepático Al hígado Para los borrachones O los que quieren ayudar Al marido O a la marida A dejar de ser borrachona ¿Qué ayuda? Cuando nosotros Tomamos Alcohol El cuerpo Convierte ese alcohol En otros Químicos Porque esa es la realidad En otros componentes No me lo sé En memoria Pero sé que son terribles Y eso es lo que provoca La famosa cruda El cuerpo está intoxicado O sea Lo que a veces No entendemos Es que Tomas y te da cruda Y es porque Así es el alcohol No, no, no Espérame El problema es Que estás intoxicado El dolor de cabeza Es tu cuerpo Diciéndote Maestro Te la pusiste buena Anoche Para que sea una idea Esta intoxicación El egofrutas Con el extracto de regaliz Le da a tu cuerpo Lo que necesita Para desolver Esos químicos Y por eso Es tan bueno Con los temas de alcohol Pero imagínense Si puede hacer eso Con el alcohol Imagínense con todo lo demás Si ayuda A algo tan Nocivo En exceso Como el alcohol Imagínense Lo que les ayuda Todos los días Para las otras cosas Que no son tan nocivas Como el alcohol ¿Estamos? Bien El aloe beta Antiinflamatorio Fibra La polidextrosa Que ayuda a los sistemas De gestión Conocen ustedes La aloe vera Es una planta muy famosa Y para mí también Un producto que no puede faltar Todos los días En mi alimentación Es increíble Lo que hace el aloe ¿En qué te puede ayudar El aloe? A desintoxicar el cuerpo Igual que el egofrutas ¿Cuál es la diferencia? Es que por ejemplo El aloe Te puede ayudar A quitarte toxinas Viejas Que puedes tener Guardadas en el cuerpo Medicamentos Muchos de ustedes A lo mejor Han estado O están contaminados De medicamentos El medicamento En exceso Por supuesto Que contamina Hay cuerpos Que les cuesta Mucho trabajo La absorción De las vitaminas ¿Por qué? Porque su cuerpo Está totalmente Intoxicado De medicamentos El hígado Está tan lleno De toxinas Que le cuesta Trabajo Digerir Y hacer todos Sus procesos hepáticos El aloe Lo tienen que pensar Como un limpiacaños Así como el que le echan Ojalá Que sea ecológico Le echan al caño Para que Se vaya todas las miércoles De ceniza Así tienen que empezar El aloe Si quieres Ayudarle a alguien A desintoxicarse Aloe Es un limpiacaños Un limpiacuervo Natural ¿Ok? Este si lo voy a presumir mucho El Omniview ¿Quién ha tenido Resultados de Omniview? A ver Honestamente Levanten la mano ¿Quién ha tenido Resultados de Omniview? Este producto Es un Y lo promociono mucho Porque muchos de ustedes No lo han aprovechado Es un producto maravilloso Es increíble Lo que hace el Omniview Y les voy a explicar Por qué ¿Ok? Primero Entender algo Hoy en día Hay muchos problemas Con la vista No solamente es una Oxidación genética El problema también ¿Qué creen que es? Es la luz artificial De estas chunches Que tenemos aquí Todo el día La luz azul artificial De las pantallas Nos está afectando Nos está afectando En los ojos Es más Están creciendo Los padecimientos En jóvenes Que deberían de ser Padecimientos Que aparecen En edades Muy adultas Precisamente Por las cantidades De horas Que pasamos En la pantalla ¿Ok? Fíjense algo Los nutrientes Para los ojos Son muy difíciles De conseguir En la naturaleza Si yo les dijera ¿Qué es lo que tienen Que comer Para poder Equivalente Al Omniview Me van a ver Con cara de what? Porque muchos Ustedes ni saben ¿Qué es esa planta? Tendrían que comer Un canasto entero De kale Así se llama Los que no conocen Que es como una lechuga En inglés Le dicen kale Todos los días Para que pudieran Tener los nutrientes Que se estarían tomando En el Omnivio Ustedes se quedan Con cara de what? ¿Cuál es esa lechuga? Si de por sí No comen lechuga Imagínense Que yo les diga Que coman kale Es muy Y no la tienen Que comer Tómense el Omnivio Tómense el Omnivio Y van a recibir Bueno si se la pueden comer Cómanselo por favor Les va a ser mucho bien Es una gran planta Pero lo importante Que entiendan Es que es muy difícil Conseguir Los ingredientes Que tiene el Omnivio De manera natural Es casi imposible Y hay países Por ejemplo Hasta hace no mucho En México Por ejemplo Ni existía la kale Para que me entiendan Es un producto nuevo Que se estaba Puesto de moda En los últimos años ¿Cuáles son las dos cosas Que tiene el Omnivio? Es decir Lo tengo que leer Que es difícil Luteína Y ceaxatina Esas son las dos cosas Que les estoy hablando Que no solamente No lo van a encontrar En muchos de los alimentos Que son Que son difíciles de encontrar Si no de más En muchos de los suplementos De competencia No existen Somos de los pocos Productos en el mundo Que tienen estos dos ingredientes Es decir Somos de las pocas marcas En el mundo Que tienen un producto Especializado Para la nutrición De los ojos Aprovechenlo Aprovechenlo No lo promocionan Lo suficiente Es un gran Gran producto Y somos muy privilegiados De tener algo tan Tan único Como el Omnivio Ok Ya me contarán Ustedes A ver Salen por ahí Este Testimonios Del Del Omnivio Ok Bien ¿Qué les parece Si lo dejamos hasta aquí Y empezamos Con los testimonios ¿Sí? ¿Ya se me durmieron o qué? No ¿No? A ver Estoy buscando campanillas ¿Qué? A ver ¿Cómo está esa emoción? ¿Seguimos emocionados? ¿Encendidos? Bien Vamos a darle ¿Se acuerdan Lo que les dije Los testimonios? Sí Concretito Esta es la señal Internacional De concreto Ok Lo inventé yo Si no la habían visto Antes es porque Lo inventé yo Si ya me habían Haciéndole así Es porque Ya te pasaste Un poquito Y como no son Los Oscars No te vamos a poner Música Entonces Concretito Emocionante Honesto No le pongan Crema a los tacos Ok No es necesario Una cosa importante Los testimonios No le pongan Crema a los tacos Los testimonios Tienen que ser Honestos Reales Porque si ustedes Son honestos Y reales La gente Les va a creer ¿Si me explico Lo que les digo? Si Ok Perfecto Ya sé Que enfadoso eres Amaury Nos dice siempre eso Pero es que Si los digo De todos modos No me hacen caso Entonces Se los tengo que recordar Adelante Con el número uno Échale compadre Tu vas a poner el ejemplo Muy buenas tardes Yo soy Víctor Olínco Empresario de Alejandro Brand Vengo de Lomoche Sinaloa Consumiendo Cafesino Y teatino Bajé 15 kilos En 90 días Son tres meses De la talla 42 Me fui a 38 Y estoy bajando Muchas gracias Ánimo Estamos con ustedes Eso Gracias Échale Número dos Buenas tardes Mi nombre es Demetrio Vengo de Oaxaca Mi testimonio Por tomar Dolce Vita 5 tabletas Antes y después De cada alimento Tengo tres años Que ya me quité La insulina Me formina Y me camina Muy bien Acuérdense Que la insulina Es algo Que el cuerpo Produce naturalmente Y que los diabéticos Dependiendo De su tipo De diabetes Es algo Que no pueden Producir De manera natural Si tú le das Al cuerpo Lo que necesita El cuerpo Otra vez Empieza a restaurar Sus funciones Empieza a producir Insulina Y pueden dejar Incluso hasta Por completo La insulina Adicional No La insulina artificial Adelante Ya no voy a hablar Ustedes hablen Adelante Hola que tal Buenas tardes Mi nombre es Doraluz Hernández De Nayarit Yo tengo El testimonio De Omniviu El año pasado Yo vine Y estuve sentada Ya en discapacitados No podía moverme Porque tenía 15 días Operada Del ojo 5 desprendimientos De humor Vistrio Desprendimiento De retina A punto De desprender La córdia Productos Que tomé Y me puse En gotas Aquí están Un doom Perdón El Omniviu Power Maker Once a Mig Aloe Beta El Omni Plus Y me faltó El Optimus Esos Tomatos Y puestos En gotas Tres meses Nada más Y aquí estoy Bien de mi vista Yo manejo Totalidad Mi salud Eso es todo Muy bien Ahora tienes locura Pero de la buena Teníamoslo simple Adelante Hola Buenas tardes Me llamo Víctor Samuel Bonilla Prieto Soy de Ciudad Pemex Tabasco Y pues Yo he bajado Más de 40 kilos Tengo como 13 años Que me mantengo Delgado Consumía drogas Alcohol Experimenté Muchas depresiones Ansiedad Y pues también Pensamientos de suicidio Empiezo a tomar los productos Me tomo el Magnus La fibra El Omni Plus Me siento con mucha energía Mucho ánimo Y me siento sobre todo En paz Gracias a Dios Me siento de maravilla Gracias Muy bien Felicidades Qué bonito Me siento en paz A ver Yo me siento Ay cabrón Perdón Ando muy majadero hoy Perdón No es personal El número 6 Vamos Amori Yo soy el grado de la cruz Tengo 28 años Vengo de Querétaro Y soy soltero Yo Dinero Salud Y te falta el amor Ya vi Gracias A la limpieza digestiva El estar bien La fibra El aloe beta El go-life Y a los termogénicos Al cafecino Pude bajar 12 kilos De peso Gracias a la loa Y a la febra Corregí la gastritis Hoy tengo un año 8 meses Que no tengo gastritis Que no me despierto En la noche Chillando por el ardor De la gastritis Te mandé una foto De tu messenger De mi De mi antes Y mi después Ahí está cuando la puedas ver Ok Gracias Saludos Hola Buenas tardes Mi nombre es Olivia Domínguez Vengo de Chihuahua Arriba Chihuahua Yo hace 8 años Había que me dio cáncer Este Bueno Hace una historia muy triste A raíz de eso Fue un cáncer muy agresivo Y la prueba es Que todavía Cada 6 meses Me están checando Los doctores No me quieren soltar Porque fue un cáncer Muy agresivo Gracias a Dios Y a los productos De Omiline Estoy sana Voy a cumplir 63 años No tengo ningún Problema de salud Estoy completamente sana Cada vez que me hacen Los estudios Cada 6 meses Les digo que casi Me voltean al revés Todo salgo muy bien Gracias a Mauri Y pues Voy por todo Yo tomo mucho producto Felicidades A ver Vamos a explicar ¿Qué vamos? 8 Adelante el 8 Hola Mauri Este Mi nombre es Sarai Bueno Mi testimonio es Que cuando tenía 11 años de edad Me diagnosticaron Leucemia Entonces Tenía sangrado De nariz Constantemente Manchas En mi cuerpo Durante las noches No podía dormir A causa del Sangrado En la nariz Entonces Empecé a consumir Los productos Que fue El egofruta El uso El ovniplus El aloe Y gracias a los productos Pude corregir mi problema Hoy tengo 18 años de edad Y no tengo Ningún problema De salud Ya que me habían diagnosticado Leucemia Felicidades Muchas felicidades El número 9 Adelante Buenas Buenas tardes a todos Maura Mauri Yo soy Gaby Brinkas De Puebla Equipo GANAD A mi me Operaron por Negligencia médica Me operaron de la columna Para justificar la operación Me raspan Cuarta Quinta Limbar No me ponen injerto Se le ropa el conducto Donde va Líquido Encefalorraquidio Y me cortan El nervios ético De la pierna derecha Me postraron en cama Dos años Sin poderme mover Con diagnóstico De no volver a caminar Me presentaron los productos Yo fui la típica Que no creía No me los quise tomar Mi madre tuvo más fe Me los vio escondidas Y después de estar Dos años postrada En cama Tomándome los productos Yo me levanté En seis semanas Mis médicos Me dicen Que con el daño Agresivo Que yo tuve Se supone Que no Yo no debo de caminar Hace tres años Tuve una caída muy fuerte Ahora sí Tengo una hernia Pero ahora cervical Esta ocasión No acepté la operación Más sin embargo Mis doctores Con todos los estudios Actuales Que me tomaron Me dicen Que tengo destruida La columna Deformada Y no entienden Por qué camino Literal Me dijo el doctor No entiendo Cómo caminas Tú debes de estar Postrada en cama O en silla de ruedas Ni una cosa Ni otra Y muy orgullosamente Les dije Que me tomé El producto De Omilaj Y de verdad A Mauri Y a Jorge Verdara Yo tengo una vida Normal A los tres años De recuperarme Tuve a mi hijo Que actualmente Tiene 17 años Y si estoy Al frente de ti Teniendo una vida Plena Completa Sana Bailo Brinco Es gracias A los productos Felicidades El Power Maker Fue el que me Me hizo caminar Entonces a toda la gente Que esté sin credula Dejen la oportunidad De tomárselos Porque Este producto No es que sea maravilloso Es Un producto inteligente Y simplemente Es tomarlo Muy fácil Gracias Felicidades Muy bien El número 10 Adelante Hola Mauri Buenas tardes Mi nombre es Noemi Núñez Yo vengo De California El 12 de agosto Del año pasado Estaba yo En mi casa Adentro Explotó Me quemé Unas quemaduras Muy fuertes De hecho Bueno no Tengo el teléfono Pero no sé Si lo quieren Apocar Pueden ver Como quede Te creemos Cuéntanos Como estoy ahora Yo tomando Mucho producto Desde que estaba En el hospital Todo doble Y cuatro veces Al día Tomé OVNI Plus Once a mix Ower Y mucho aloe Por tres meses Pero a las dos semanas De que estaba En el hospital Estaba Casi recuperada Cuando me querían Hacer Injertos Los doctores Estaban Sorprendidos Gracias a los productos Pero Si quieren ver resultados Si tienen que tomar Mucho producto Y ser Constantes Gracias ¿Nos parece? Traemos muy buen ritmo Número uno Adelante Escúchale Buenas tardes Mi nombre es Lucía Vengo de Cuyacán Mi testimonio es Que hace diez días Mi esposo Tuvo Una embolia Muy fuerte El cual Pues Nos pusimos muy mal Tanto mi hija Como yo Porque él No nos conocía No hablaba No comía No nada Y para nosotros Fue un golpe muy fuerte Él ya padeció Otras enfermedades Fuertes también Pero esta fue la más Más fuerte Que le dio Y ¿Qué es lo que le dimos? Le dimos Guancemil Omiplus Actúa Omiplus Este También Aloe Y pues Ahorita Es increíble ¿Verdad? Hasta Lloro de felicidad Porque Ahorita está mi esposo En este Estrabagalas Este Tiene diez días Apenas que le dio El embolia Y me han dicho Me dijo Este Beto La bien Porque hablé Con mi hija Con él Gracias a mi hija Marilú Ella Fue la que Contactó con él Me compró los productos Y yo fui la que Fui la enfermera A la que le estuve Día y noche Bañándolo Cambiándolo Y todo Y aquí está Bendito Dios Y Y Gracias a los productos ¿Verdad? Porque es Una evidencia De los productos Siendo que me decían Mételo al hospital En cama Algo Me decía A mi familia Toda que no tenía Posibilidades Que ya lo dejara No le dije Muchas felicidades Que se me embuena Ya que me embuena En mi casa Mejor mi casa Y no se emulió Está vivo Y aquí está A mi casa Muy bien Que bueno Que siga tomando Los productos Para que se Vayan Muchas gracias Número dos Adelante Hola Hola muy buenas tardes Mi nombre es Rocío Varela Este Yo me metí Al reto 90 Y en En tres meses Baje a 16 kilos Ahorita ya llevo 20 kilos Menos Pensaba yo 105 Y ahora peso 85 kilos Gracias Felicidades Uno Uno Tres Adelante Hola que tal Buenas tardes Soy Yatsi Valencia De Villahermosa Tabasco Con diagnóstico De lupus Me lo detectaron A los 11 años De edad Y pues prácticamente Baja de plaquetas Cortisona Al 100% Y hace 5 años Consumo los nutrientes Mínimo 3 veces al día One C Mix Omni Plus Y uso Y la verdad Que me ha cambiado Completamente Mi vida Mi cuerpo Agradezco muchísimo A Dios Y a los productos Porque me siento Completamente Sano Gracias Muy bien Felicidades A ver Número 4 Adelante ¿Cómo te llamas? ¿Me escucho? Hablo un poquito más fuerte ¿Así? Ahí está Bueno Buenas Buenas Soy Miguel Ángel Aguascalientes Bueno Mi testimonio Es que yo tenía ¿Cómo se llama? Inflamada la vesícula Se inflamó En plena pandemia Y bueno Hice una visión Hice un análisis Y yo tenía Lodo en la vesícula Por lo tanto Lodo Luego me dio Otros productos El aloe Ecoplan Ecoprutas Y Omni Plus Esos cuatro Tres meses Salía Juntos Durante un mes Y gracias a eso Bueno o sea Fueron tres meses Pero durante El primer mes Vieron resultados Y actualmente Estoy bien Muchas gracias Felicidades Vamos Salud número cinco Adelante Hola Hola Mauri ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Álvarez Yo vengo de Cali Colombia Yo mejoré Bien Yo mejoré un problema De cansancio crónico Con el Magnus Me quedaba dormido En todo lado Y Mi esposa fue la que Empezó a trabajar Con el producto Yo le dije A mí me lo llevo Para la empresa Porque yo trasnocho Y me fui a presumir Y me quedaba dormido A las dos de la mañana Yo le decía A ella que esto no servía El nutriólogo De la compañía Con la que trabajaba Me dijo No es el producto Es que tú No te alimentas bien Entonces ahí les doy el dato Porque los primeros diez días En lugar de darme energía Me daba sueño Entonces no es el producto Hoy Mantengo eléctrico Todo el tiempo Gracias Muy bien Gracias El uno seis Adelante Hola Hola buenas tardes Gracias a todos Mi nombre es Lilia Aujeros Vázquez Y vengo del estado De Puebla Vengo a compartirles Algo muy importante Yo padezco un problema Congénito De visualización Entonces Como consecuencia Este Padezco estrabismo Y mi opio Con estigmatismo Durante doce años Usé lentes Oiganlo bien Y pues estoy contenta Porque utilicé El overview Pero con ganas Más de tres Tres meses Y actualmente Aquí está el resultado Y por último Tuve una lesión En el pie derecho Que se me regó Algo de un líquido Que era muy delicado Utilicé solamente El power maker Magnus Y aloe Es lo que les puedo Compartir Y la verdad Tuve un excelente Resultado Gracias Gracias Es el líquido Sinovian ¿Ves? ¿Qué va? Bien Número siete Buenas tardes A Mauri Me llamo Rony Orlando Saldívar Vengo de Carpeche Y tengo muchos testimonios Pero el que más se nota Es el de bajar de peso Yo llegué a pesar 105 kilos Y con lo que es la fibra El té El café Yo ya bajé 27 kilos Puedo decir Cómo los tomé En 15 días Me tomé Una caja de fibra Hasta donde salió Hasta lo que no sabía Que había Después empecé a tomar El café Limpiaste la bodega Y actualmente El resultado Pues se nota O sea Me queda La ropa que yo Pensé que nunca Que a mí volviera A quedar Muchas gracias Felicidades Buenas tardes Mi nombre es Marisela Y vengo de Mérida Yo padecía Años De Problemas respiratorios Padecía bronquitis Y Alergias Entonces Puse a consumir Aloe Once a mix Y only plus Tres veces al día Y la verdad Llevo cuatro años En la empresa Y he mejorado Mucho de salud Gracias Felicidades El número nueve Adelante Buenas tardes Mi nombre es Patricia Díaz De Toluca Yo tenía Un padecimiento De nacimiento Escoliosis Sifosis 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 Me caí Me lastimé El nervio Siático Y bueno Yo acudí a los Ortopedistas Fajas Fajas Y Toda la clase De analgésicos Ya no tomó El 19 de noviembre Del año pasado El ortopedista Ya me dio De alta Y todo fue Tomando Powerade Undú Y Dios mío Muy bien Felicidades A ver Vamos por el último Número 10 Adelante Bueno Buenas tardes Mi nombre es Evelyn Franco Tengo 28 años Hace 7 años Perdí dos bebés Este año Bueno El año pasado Que salí embarazada Me pude librar De una operación Un cerclaje Que fue recomendado Por el médico Para lograr A mi bebé Pero En lugar de eso Tomé Power Maker Pen Plus 5 veces al día Y pues Aquí traemos Al producto El producto El producto El producto El productito Felicidades Bien La vamos a dejar ahí Porque tengo Mucho que compartirles Yo sé que Muchos de ustedes Les pica Por agarrar el micrófono Les pido un aplauso Muy grande A toda la gente Que nos compartió Este testimonio Bien Más que me decirles Algo muy rápido El testimonio Es una herramienta Muy importante En Unilax No la menosprecien No la olviden Algunos de ustedes Se ponen a hacer Sus juntas de oportunidad En sus entros De negocio Y empiezan Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y se les olvida Lo más importante Testimonios Es muy importante Es muy importante Que pidan testimonios En sus eventos Es una práctica Cuando tú hablas Hay que darle valor Es el testimonio No es necesario No es necesario No es necesario Fueron bien Bien dados Bien explicados Y no fue un rollo ¿Verdad? Porque eso deshumaniza Y despersonaliza Pero que no se convierta En una lectura En un monólogo De 30 minutos ¿Ok? Un lanzamiento nuevo ¿Ok? ¿Hay video de esto? ¿Hay video? ¿No hay video? No, no hay video Ok Yo lo voy a hacer Como si fuera video Nueva guía de productos Nueva imagen ¿Ok? Esto es guía No es muleta No la traigo yo aquí así ¿Verdad? Y así como muleta ¿No? ¿Qué significa Lo que les digo? Esto es para que se guíen Para que si les pasa algo Así como yo traigo Mis tarjetas Y se me olvida la luteína Que ahorita ya me acordé Sin ningún problema Entonces lo pueden tener ahí Para eso sirve esta guía Esta es la nueva guía Está hermosa La nueva guía de productos En todos los idiomas Está física Está digital también Y además es de papel Es de papel ecológico Es muy sencillo ¿Qué es el producto? ¿Cuál es el tamaño El gramaje O cuántas cápsulas El caso influye Cuántos sobres Etcétera Por gramaje Y un poquito De lo que lleva el producto Esto les ayuda a ustedes Es como una especie De acordeón Pero no es Para que vayan De casa en casa Con la guía Y sin que conecten Con la gente Nada más leyendo Lo que dicen ¿Ok? Es una herramienta De conocimiento Utilícala con mucha responsabilidad Es la nueva guía Está mejorada Está super miau Padrísima Guau guau Nueva guía de producto ¿Sale? Ok Otro lanzamiento ¿Ese sí hay video? Este Nueva imagen De la botella de Blue ¿Ok? A mí me da mucha emoción Porque los que tenemos Muchos años en los New Life Nos acordamos mucho De cómo ha ido evolucionando Nuestra agua Nuestra botella Y nuestra agua Y bueno Es una imagen Mucho más moderna Más similar A la tendencia De hoy en día Lo cual hace Que sea mucho más atractiva Se ve ligera La etiqueta Transparente Da una sensación De limpieza Maravillosa Y si se fijan La nueva imagen Le metimos ahí Unas palabritas Muy lindas Inspiradas En un científico Japonés Que vino Hace muchos años A mi life De una plática En el lugar Que ya falleció El señor Científico Japonés Se llamaba Masaru Emoto Y a lo mejor Lo han visto Por ahí en internet Era un señor Que lo que hacía Es se puso a cuestionar Si el agua Era susceptible A las vibraciones Y susceptible A las energías Y entonces Empezó a hacer Experimentos Donde Congelaba El agua Y le tomaba Fotos Y empezó A analizar Los cristales Microscópicos Que se formaban Si se acuerdan Que estamos hechos Del 70% De agua Para los que Cuando la luna No duermen No duermen Y dicen Es que tú eres Muy lunar No duermes Pues porque crees Si saben Que el agua Afecta Al magnetismo Los que no duermen En la luna No es porque Seamos esotéricos Y acá nos Chamaniemos Ni nada por el estilo Es bien sencilla La explicación El magnetismo De nuestra agua Por supuesto Que se afecta Por supuesto Que somos seres De agua Por lo tanto Las energías Nos afectan Entonces Este hombre Ya les voy a poner Un videito muy rápido Que hicimos Para explicarles Esta parte Este hombre Le empezó a poner Música al agua Le empezó a poner Palabras al agua En unas botellas Le ponía amor Y en otras Le ponía odio En unas botellas Le ponía abundancia Y en otras Le ponía destrucción En otras Le ponía aquello El otro Positivo Negativo Y que creen Que pasaba Con los cristales Los cristales Con las palabras Positivas Con la música Clásica La música De jazz La música Hermosa Tenían unos cristales Increíbles Y las botellas De agua Con Palabras de odio Palabras de destrucción Tenían unos cristales Horrorosos Entonces En tributo A este hombre Que nos hace pensar Sobre la importancia De las palabras Que utilizamos Sobre cómo Es importante Transmitir La buena energía De las demás personas De cómo somos agua Y por supuesto Que afecta Lo que escuchamos Por supuesto Afecta Lo que pensamos Le pusimos A la nueva imagen Palabras Para que se llene El agua De muy buena energía Y nos haga muy bien De manera saludable ¿Ok? Es un tributo Es un Es una especie De homenaje Este A esto De este científico Adelante con el video Por favor El caos en el mundo Puede llegar a alterar Nuestra mente Y cuerpo Esto Se manifiesta A través de un alimento Que fluye en nosotros El agua El doctor Masaru Emoto Del Instituto General IHM De Medicina Alternativa Afirmaba que todo lo que está En este mundo Vibra Y que la vibración Es sinónimo de energía Estaba convencido De que dicha energía Viaja a través del agua Creó un método Para capturar su esencia Y los cristales Fueron su manera De visualizarlo Primero Analizó el agua De grifo de Japón En la que difícilmente Encontró un cristal Después Pensó mejor En analizar el agua fresca Encontrada en la naturaleza Obteniendo resultados Asombrosos Al formarse En usos cristales hexagonales El doctor Llevó su investigación A otro nivel Analizando el agua Que tenía contacto Con las palabras Con la música Y con los pensamientos El agua Que fue expuesta A la vibración De elementos armoniosos Reveló cristales Únicos E irrepetibles Demostrando que Cuando vibramos Y fluimos Con energía positiva También estamos Manifestando Energía positiva En nuestro entorno La investigación El doctor Emoto Ha cobrado fuerza Con el paso del tiempo Y ha brindado herramientas Para conocer Modelar Y estar en perfecta Sintonía Con el agua La tierra Y con nuestra realidad Entonces En la botella Va a encontrar Abundancia Y éxito Y Si lo de las vibras No les vibra Bueno Por lo menos Para que se acuerden Un recordatorio De estar siempre Buscando la abundancia Y el éxito En sus vidas Así es que Felicidades Gracias por la nueva imagen A partir de la próxima semana Ya van a empezar A ver las botellas De Blue Con su nueva imagen ¿Vale? Ok Una evolución Del reto 90 Ok Vamos a cambiar La imagen Estamos cumpliendo Diez años Ya del reto 90 Les voy a compartir Unos numeritos Que me parecen Muy interesantes Hemos logrado Con diez años De reto 90 Para los que no sepan Que es reto 90 Se los explico muy rápido Es nuestro programa Para bajar de peso Más importante Donde nosotros Los empresarios O alguien Que invitemos O hasta el staff Porque ahorita van a ver Este Hacemos reto 90 A estar también Adentro de la empresa Durante 90 días Le metemos Todas las ganas Para hacer La mayor bajada De peso posible En las personas Quienes son Los mayores Perdedores de peso Se convierten En ganadores De bonos En el reto 90 Ok Entonces En diez años Hemos logrado Bajar 735 mil Kilos De peso En las personas Que han participado En el reto 90 Y Bueno Más de 83 mil Personas Que han cambiado Su vida Con el reto 90 Ok Bueno Voy a aprovechar Que estamos hablando Del reto 90 Tenemos video ¿Va? Ok Pongan el video Del reto 90 Adelante Reto 90 2023 Diez años Cambiando estilos De vida Festejamos Una década De grandes logros 735 mil Kilos perdidos Y más de 83 mil Vidas cambiadas Gracias al reto 90 Un programa diseñado Por expertos En nutrición Para que hombres Mujeres Familia Y red Alcancen Su peso Ideal Y saludable En abril Reto 90 Evoluciona Para ti Con su nueva imagen Y nuevas actividades Para todos Nuestros empresarios Como el día Reto 90 Un día De entrenamiento físico Y sesión nutricional Donde podrás Incribir A tu centro De negocio Disfrutar En compañía De tu red Y ser parte De la transmisión En vivo Además Se incorporan Nuevas clases De box fitness A nuestro gran catálogo De reto 90 En ovni life Punto tv Donde también Encuentras clases Como animal move Barre Kickboxing Activación De 5 minutos Zumba Yoga Y muchas otras más Disfruta De los beneficios Que te ofrece Reto 90 Como sesiones Con coaches Creciendo Sesiones nutricionales Guía Reto 90 Un grupo de Facebook Exclusivo De participantes Motívate A lograr tus objetivos Y a seguir venciendo Retos Acompañado De tus suplementos Favoritos Reto 90 Es hora De vencer Tus límites Y alcanzar La meta Les voy a confesar Que Ayer que estábamos Revisando los videos Estaba ganas Estaba con el equipo De marketing nutricional Y les digo Oye Y si usan Los videos De ejercicio En el reto 90 Entonces dije Bueno a lo mejor Están ahí Y muchos de ustedes No los utilizan Fíjate Me sorprendió Que si Se utilizan Se utilizan mucho Entonces Ahora Lo que me explicaron Es que Gracias a que si Están utilizando Muchos videos Estamos metiendo Más contenidos De ejercicios En la página Domilife TV Entonces Esta es una herramienta Bien importante Ya les dije El tema De la obesidad Cuanta gente No quiere Verse Y sentirse Mejor Y ustedes Como empresarios Tienen esta gran herramienta Donde llevan a la persona Que se puede Escribir El reto 90 Se pesan Tomamos sus datos Y durante 90 días Nos esperamos Para medir Y quienes Quienes Logren Pues se pueden ganar Hasta 120 mil pesos En premios Y bonos que damos O Este Hasta un viaje El año pasado Pues llevamos a varios Retos 90 A Egipto Y a París ¿No? Y Pues para Premiar Algunos Ganadores Del reto 90 Les voy a pedir Por favor Vamos a entregar Primero Segundo Y tercer lugar De reto 90 Tengo una persona Que si está aquí En las trabaganas Tercer lugar Se lleva 10 mil pesos O sea 500 dólares Segundo lugar Se lleva 20 mil Pesos O sea mil dólares Y primer lugar Se lleva 30 mil pesos 1.500 dólares ¿Ok? ¿Los nombran ustedes O los nombro yo? Ok Adelante Y les pido Un aplauso bien grande A la persona Que va a recibir Su premio De reto 90 Es el primer lugar Adelante Por favor Este es un claro ejemplo De constancia Y disciplina Y hoy premiamos Los resultados De una decisión Que cambiará Tu vida Para siempre Felicidades Por todos Los kilos Perdidos En el reto 90 Muchas felicidades Muchas felicidades A los ganadores Del reto 90 Paola Bailón Felipe González Oscar De La Fuente Carolina Carrasco Y Jesús Quedando Quedando ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te veo como nervosa Aquí como Haz de cuenta que no No hay tanta gente Aquí enfrente A ver Sí, sí, sí Uno, dos, tres Ay, pues cómo me siento Muy feliz Agradecida Por este Este reto Que gané No puedo explicar Las palabras Que tengo Porque Desde muy chica He sufrido bullying Y en lo más Feo Lo que tú puedes sentir Hoy estoy orgullosa De mí Porque logré Algo sorprendente Bajar de peso Y cómo lo hice Con el reto 90 Y esto se lo agradezco A Mauri Y a Jorge Vergara Por estos Productos tan maravillosos Y se lo agradezco A todo este Grupo de Chihuahua En serio Porque fueron un alivio O sea Fueron un gran apoyo En este proceso Que viví Se los agradezco Más a mi mamá Porque ella fue La guerrera Que estuvo conmigo Siempre En cada momento Cada tres meses Ahí estaba Y voy a ser honesta Si quería tirar la toalla Pero lo logré Desde aquí Eso frente Muchas felicidades ¿Qué van a hacer Con los 30 mil pesos? ¿Más productos? Obvio que sí Un aplauso para ella Muchas felicidades Querido 22 kilos Casi 23 kilos Gracias Otro aplauso Para que se vaya Motivada Gracias Bueno Esto me emociona Porque Voy a entregar Dos Dos Premios de Reto 90 Al staff Dos milagres Porque Hacemos también Reto 90 Al staff Y Bueno A ver ¿Por qué no me los ponen Por favor ahí? ¿Van a venir? ¿Van a subir o no? ¿Sí? Bueno Entonces Les pido un aplauso Muy grande Para Mariana Vilar Díaz Ella es líder De producción editorial Trabaja en Inglaterra O sea En líquidos No en Inglaterra El país Así se llama la calle Y Perdió casi 10% De su porcentaje De Porcentaje De masa No me pusieron aquí los kilos Y también Les pido un aplauso Muy grande Para Jaime Castillo Zurita Él es gerente De ingeniería En la planta de manufactura Y perdió En total En su porcentaje De masa corporal Un 6% Así es que ¿Dónde están chicos? A darles su reconocimiento Hola buenas tardes a todos Mi nombre es Jaime Castillo Quiero nada más Compartir con ustedes Que realmente El reto 90 Me ayudó a cambiar mi vida A pesar de que En este último reto El porcentaje Que bajé fue muy poco En realidad Bajé 15 kilos Mejoró mucho mi salud Me siento más feliz Y esto pues Me logra Me ayuda a lograr mis metas Entonces Yo digo que si se puede Hay que consumir el producto Hay que hacer ejercicio Y alimentar sanamente Y la vida te va a cambiar Gracias Felicidades Hola buenas tardes Este bueno Mi nombre es Mariana El registro de mis kilos Este pues son en realidad 21 los que llevo En el reto fueron casi 8 Pero me puse las pilas desde antes Nada más no me pude inscribir 3 veces antes al reto Entonces llevo ya más de 6 meses Consumiendo termogénicos Este empecé con un problema de rodilla Detectado hace poco más de Bueno en marzo del año pasado Y me propuse cambiar mi estilo de vida Mi alimentación Y como propósito Este decidí cambiar mi actitud Pasamos 8 horas en computadora Sin tener una actividad Tengo un pequeño de 4 años Que fue lo que me motivó Y por él decidí Este hacer un cambio Notorio en mi vida Y llevo 21 kilos ¿Cuántos kilos? 21 ¿21 kilos? ¡Wow! Felicidades Muchas gracias Felicidades Un aplauso para Dios por todo Muchas gracias Felicidades 42 Ok Ya casi voy a acabar Con mi participación Y voy a invitar a A Kenia A que venga al escenario A mi hermana Kenia Para que se vaya preparando Y tengo otro lanzamiento Creo que este les va a dar mucha emoción Es un lanzamiento Que primero va a empezar en México Y luego poquito a poquito Lo vamos a ir abriendo A los demás países ¿Ok? Para que luego Porque ya los conozco Lanzo algo Y luego digo México Y a los demás países Entonces Vamos a empezar en México Y poco Como ustedes ya saben Ya nos conocen Poco a poquito Vamos a ir abriendo A los demás países ¿Ok? Entonces Les voy a poner el video Y ustedes lo van a ver Y luego se los explico Si no queda muy claro ¿Sale? El nuevo contrato De OmniLife Adelante por favor En OmniLife Sabemos que el éxito Y la abundancia Comienzan con una decisión Este momento en que firmes Y te conviertes en miembro De la gran familia morada Es un acontecimiento trascendental Para transformar tu vida Por eso Innovando Y evolucionando La forma de hacer El negocio independiente Te presentamos El nuevo contrato OmniLife Ahora con tu contrato físico El proceso de inscripción Es más sencillo Para que tú Y tus nuevos empresarios Puedan emprender El camino al éxito De forma rápida y segura Este es el nuevo diseño Del contrato OmniLife Un documento ágil Y atractivo Que no es solamente un papel Sino que representa El inicio de tu proyecto Hacia el crecimiento total Ahora El código de empresario Está protegido Tras una clave alfanumérica Única Que te permitirá Registrarse de manera digital Mediante nuestra página web Desde cualquier dispositivo Y estés donde estés Mejorando la seguridad Y portabilidad del contrato Además Ahora hay un espacio detallado Y designado Para la firma del co-empresario Para que este importante momento Pueda ser compartido Oficialmente Con esa persona fundamental Para crecer Y avanzar También se implementan Códigos QR Que agilizan el proceso Para darse de alta Y acceder al contenido Exclusivo Para los nuevos integrantes Del impulso morado Con todo esto El proceso de inscripción A OmniLife Ahora es más práctico Y sencillo Puedes hacerlo De manera virtual O bien Acudiendo físicamente Al CEDIS De tu preferencia Por si fuera poco Ahora tendrás Una carpeta Que contiene El nuevo contrato En ella Encontrarás Información relevante Para los nuevos empresarios Además De una bienvenida Para inspirar A los recién llegados ¡Felicidades! El inicio de tu carrera En OmniLife Se moderniza y evoluciona A una nueva etapa De transformación Próximamente Oigan, esto está Poca madre Por eso mía Está más de que está chulísimo Porque Hemos querido evolucionar El contrato Finalmente Por lo que significa Yo sé que es un papel Pero tiene mucho Mucho valor Emocional Lo que implica Cuando una persona Decide tomar la oportunidad OmniLife Este documento Que se convierte En un testigo Del día que decidiste Ir hacia adelante Cambiar tu vida Transformar Y creemos Que es un documento Muy importante ¿Están de acuerdo? Entonces también creemos Que tiene que ser Eficiente Y que tiene que ser Fácil El momento De la inscripción Entonces Por si no lo entendían Porque creo que el video Está muy claro Va a ser muy sencillo Ahora Antes Acuérdense Firmaba el contrato Y tenías que ir De todos modos Al CEDIS Para concretar La inscripción Bueno Ahora Aquí se alcanzan a ver Viene tapado En este código Alfanumérico Tú lo destapas Como si fuera Ahí una lotería Porque eso es lo que es En ganarse la lotería Y inscribirse En OmniLife Lo destapas Con tu teléfono En la aplicación OmniNegocio O en la zona De empresarios Viene la plataforma Para registrarlo Inmediatamente Ya lo tienes inscrito Contigo ¿Ok? Entonces Yo sé que Es Un detalle Pero creo que es Un detalle Muy importante Porque ustedes Pueden tener Sus estrellitas Ninja de contrato Ir por todos lados Firmar gente Sin tener que regresar Al CEDIS En la inscripción Y automáticamente Ya va a estar En su organización ¿Ok? Además Como ya les dije El papel Escogimos muy bien El papel Y todo lo que viene Obviamente son Papeles de altísima calidad La carpeta Que está chulísima Porque luego Nos entregan Unos contratos Por ahí Cuando tienen un problema Y parecen Pergaminos de Matusalén ¿No? Todos arrugados Con cafecino encima Y una fregada ¿No? Entonces ya Para que quede bien Cuidadito Omnilife Y C2 De los dos lados Dependiendo Como antes El negocio Ya en esto Muy pronto No es que es una fecha Exacta Pero ya está listo En unos cuantos Días Semanas Ya va a estar Operando en México Y poquito a poquito Lo vamos a ir activando En los demás países ¿Ok? Ya no hay excusas Acuérdense Toda herramienta nueva Es para eliminar Las excusas Ya nada De que Ah Tengo que ir al CEDIS Por supuesto Esto no sustituye Lo que ya tenemos También Si quieren firmar En el CEDIS Pueden firmar En el CEDIS Y todas las herramientas Que ya tienen ¿Ok? Pero bueno Creo que esta es Una gran innovación Y felicito A todo el equipo De operaciones Por esto Que estamos Nobrando Muchas felicidades Bien Y antes de irme Voy a entregar Reconocimientos ¿Ok? Y Fíjense algo Voy a enfocarme En esta parte De los reconocimientos En la primer parte Del plan de carrera Don Belice Los novatos Los bronces ¿Ok? Quiero darle Mucho énfasis A estos reconocimientos Por lo tanto Primero Les quiero pedir Mucha emoción En los aplausos Esta gente Que esta aquí Es gente Que viene Llegando Unilife Que esta empezando A tener resultados Que esta muy motivada Que esta aquí arriba Porque va a ser un escenario Y que son muy importantes La gente nueva En Unilife Tiene que ser Y es muy importante ¿Estamos de acuerdo? Entonces A los líderes De las organizaciones Necesito Que se enfoquen Muchísimo En la gente Que llega Unilife Tenemos que hacer Un esfuerzo Muy grande Para que la gente Que llegue Tenga resultados Es que la gente Se me va ¿Sabes por qué Se te va? Porque no lo ayudaste A tener resultados Lo que la gente Necesita Cuando llega Unilife Por supuesto Es soñar Por supuesto El viaje El bono El bono El cheque La organización Todo eso va a ser En su debido momento Pero mucha gente No va a tener resultados Pero el que si quiere Es nuestra responsabilidad De que se pare En un escenario Como este Y le entregue Yo un reconocimiento Como los que voy a entregar Entonces Mucho enfoque A la gente nueva Mucho enfoque A los novatos Mucho enfoque A los bronces Y a los platas Hasta que lleguen A plata supreme Y por supuesto El seguimiento Que sigue Pero les pido A los líderes Que hagamos un esfuerzo Este año Para que la gente Que llega a Unilife Tenga resultados De salud Y económicos Y esta gente Que la voy a premiar Es la gente Que ya lo está teniendo Así es que Esos aplausos Son muy importantes ¿Ok? ¿Cómo van las energías? ¿Bien? A ver otra vez ¿Cómo van las energías? ¿Bien? Eso Vámonos Vientos Ok Voy a entregar primero Incentivos de arranque De negocio Incentivo Bronze Supreme ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Somos seres sociales. Somos seres sociales. Somos seres de tribu, de familia. Necesitamos a la otra persona. Necesitamos la validación de las demás personas. A lo mejor algunos de ustedes son más solitarios, más razonables, como decía Roque. No necesitan mucho de esa interacción, pero mucho, es, es, por más que no te guste eso, siempre tiene que haber una interacción con las demás personas. Es muy importante, es muy importante la interacción con los demás, es muy importante el cariño, y se los puedo explicar a nivel científico, neurológico. Entonces la emoción es muy importante en OmniLife, y por más tecnológicos que seamos y por más herramientas que tengamos, no dejamos de ser seres que sienten y que necesitan la interacción con las demás personas. Y se los vuelvo a recalcar, porque es muy importante, estas nuevas herramientas que estamos teniendo, no sustituyen la importancia de esto. De estar aquí, de sentir, de vivir una experiencia humana. Por favor no se olviden de eso. Por favor no se olviden de estas palabras que les estoy diciendo. No dejamos de ser seres que necesitamos la aprobación de los demás. No estoy diciendo que vivan a la expectativa de los demás. Pero no me digan que no es lindo cuando un familiar tuyo que quieres mucho te dice, bien, lo estás logrando, lo estás haciendo. Por ejemplo nosotros en el consejo, tenemos una dinámica que cuando va a salir uno de nosotros al escenario, suerte, abrazo, beso, éxito. Porque es un tema emocional, es un tema psicológico, es un tema neurológico, es un tema bioquímico que nos hace, el humano necesita eso. Y los momentos de las extravaganas emocionantes son para eso. Y luego tenemos que aterrizar eso, lo tenemos que incorporar. Pero no significa que la tecnología sustituya el que piense que se va a convertir en un robot haciendo el negocio como muchas otras empresas de criptomonedas y la chingada, perdón que lo diga así. Porque muy, muy fantástico esas empresas, lo que ustedes quieran, les voy a decir una gran diferencia a esas empresas con nosotros. Eso podrá funcionar en un corto periodo de tiempo, pero luego la transformación humana se acaba. Porque lo material no ayuda a transformar el ser. Fíjense, les estoy diciendo algo bien profundo y bien importante. El dinero, por supuesto que es importante, como decía mi padre, es una herramienta. Y no tengamos miedo en OmniLife a hablar de dinero, porque es importante en este mundo. El dinero no compra la felicidad, pero ayuda mucho a vivir mejor, por supuesto. Y si nuestra familia está bien, si nuestros seres queridos están bien, si tenemos lo que necesitamos, eso se llama prosperidad, abundancia y todo lo que sabemos y platicamos en OmniLife. Pero ojo, lo que verdaderamente lleva a una persona, al camino en la transformación, sólo se da entre personas. Uno solamente trasciende en esta vida a través de los demás. Cuando uno se va de este mundo, así como mi padre se fue hace unos años, que pareciera que fue hace mucho y al mismo tiempo parece que fue hace nada. Como si estuviera aquí muy presente. ¿Están de acuerdo? Fíjense, la última gran lección que nos dejó mi padre Jorge Vergara, como su espíritu, su legado, sus enseñanzas están tan presentes el día de hoy. Porque lo que él se dedicó durante toda la vida fue trascender a través de todos nosotros. Y uno solamente trasciende a través de haciendo acciones por el otro. El pinche dinero, así, o lo vamos a llamar así ahorita porque es el propósito, aunque te vayas no te lo puedes llevar al cielo. No te vas a llevar la tarjeta de crédito y llegar con San Pedro o con quienes ustedes crean, con Buda o Nirvana o lo que ustedes quieran. Y va a llegar y decir, me da un boleto, por favor, así con la aplicación móvil, ¿verdad? Si me puede dar una camita de nube de cinco estrellas, por favor. Yo quiero mi cuarto en el cielo, este, con cuadritos acá fregones, unos picazos, por favor, listo. Nada de lo que tenemos material en este mundo, no lo vamos a llevar. Y entonces, entendamos que el propósito de Mi Life tiene un propósito profundo, trascendental. Una lección muy importante. Que las herramientas, tenemos una gran responsabilidad de descubrir en conjunto cómo utilizar las herramientas tecnológicas, pero para intensificar, para maximizar, para hacer más valioso nuestro trabajo humano, nuestra conexión humana. Por favor, cada vez que utilicen las herramientas digitales en Mi Life, piensen, ¿qué me va a dar esto para hacer mejor mi trabajo humano? Y si logramos hacer esa conexión, si logramos entender ese poder que podemos generar, Y ya, ahora, les aseguro y les digo que ando muy majadero en esta extravaganaza, chine a su madre, si no me creen... Vamos a crecer... como no tienen una idea... de los próximos años. Así es. Roque dijo algo muy importante. De verdad confiamos en ustedes. Es un voto de confianza. que ustedes van a entender la importancia de mantener los valores humanos de Unilife a través del tiempo nosotros confiamos en ustedes pero el voto de confianza tiene que ser mutuo ustedes también nos tienen que demostrar que están listos para esta nueva etapa de Unilife que no se me van a perder el camino y se me van a volver robots pensando que el trabajo se hace solamente desde la computadora sentados el trabajo tiene que seguir siendo humano porque ya lo dijo Roque muy bien una experiencia como esta es muy distinta nada va a reemplazar y la gente que andaba hace rato no sé si sigamos en vivo en streaming no, ya no bueno, hace rato pusimos el streaming ayer todavía en mis mensajes gente escribiéndome a Mauri, ¿van a streamear las trabajadas? y les digo no así le puse no a varios porque me gustaría que estuvieras aquí y no conectado por internet ¿ok? ¿y saben qué me contestó una de estas personas? oye, ¿y el rally va a ser lo mismo? hay que tener mucha paciencia en el rally ¿cuentos hasta 10? de letrías Omnilife en cámara lenta no, en el rally también me gustaría que estuvieras tú hay cosas que simplemente no se pueden vivir por internet está buenísimo que nos podamos conectar con mucha gente que no pudo venir y yo les pido a todos ustedes que vivieron la experiencia que por supuesto se pongan como locos a compartir ya vi los chats no, bueno impresionante hoy la mañana la emoción eso es increíble porque es muy distintivo la emoción digital de Omnilife pero también ayúdame a entender no es un tema de ego que me gustaría acceder a este estadio no es ego de cuánta gente es porque no hay nada igual como vivir la experiencia de extravaganas con la emoción que vivimos ayer por ejemplo o que vivimos cada año y lo que puede provocar o lo que sé que está provocando para muchos de ustedes este fin de semana si verdaderamente les provocó algo ayúdenme a que la gente entienda que es muy importante que tiene que estar en los eventos de Omnilife ustedes este año el haber estado aquí el haber venido se convierten en embajadores de este mensaje de lo importante que es la presencialidad el espíritu de estar conectados vernos a los ojos y vivir la misma energía que vivimos en estos días ¿cuento con ustedes? ¡Sí! ¡Alentos! y bueno no les voy a mentir estoy muy emocionado por la nueva plataforma de Zona de Empresarios muy emocionado tengo unas ganas de ver cómo le sacan provecho cómo le sacan jugo me tiene muy inspirado esto que va a suceder lo que puede suceder si verdaderamente ustedes empiezan a convertir sus acciones de Omnilife en la plataforma en estrategias en cómo utilizar esta información para el bien de su negocio como ya se nos dije transformen la información digital en acciones personales en interacciones en una llamada por teléfono es cierto lo que dice Roque a las nuevas generaciones nos cuesta por lo menos los que somos millennials levanta la mano quien es millennial si sabe los que somos millennials tenemos algo muy extraño no me van a dejar mentir estamos como no, no, no nada raro nomás un poco extraño millennial pero de estamos como la mitad un poquito entre las generaciones mayores y entre las nuevas generaciones somos yo soy millennial por eso estoy hablando los millennials no, no porque nos excluya porque me identifico con esa generación vivimos las dos las dos realidades nos tocó la transición cuando estuvimos en la escuela y andamos en la chaviza y que si la novia y el novio y la fregada todavía no no nos tocó este mundo digital por así decirlo nos tocó los sms y la viborita pues en el teléfono no el angry birds y el este los diamantitos esos que explotan y la fregada y entonces a mi me cuesta a veces trabajo que todo sea digital prefiero una llamada por teléfono yo a mis amigos a mis seres queridos les hablo por teléfono en su cumpleaños porque me choca mandar ya todos los días estas como trompetitas así de o sea muy bonito el emoji pero pero si verdaderamente quieres a alguien demuéstraselo con una llamada y de verdad duran un minuto o 30 segundos a veces feliz cumpleaños te quiero viejo te quiero amiga lo que sea te quiero primo y eso provoca algo muy distinto y voy a ser muy honesto también hay veces que estar hablando por teléfono todo el día puede resultar ser un poco cansado un poco complicado y un mensaje se resuelve se pueden resolver muchos temas con un mensaje pero lo que he ido entendiendo es para que es cada herramienta para que es una llamada para que es un mensaje de voz para que es un texto el texto viene totalmente de la parte razonal porque hay que ser un ejercicio de pensar que vas a poner algunos de ustedes no piensan absolutamente su texto parece que están hablando y mandan unas letanías de la mañana que les tengo que poner por favor resúmeme lo que necesitas porque no voy a leer eso de aquí que termino de leer tu mensaje ya me dio la noche y no hice nada fíjense como el tiempo porque toda la vida en la humanidad el tiempo ha sido lo más valioso pero pareciera así que hoy en día el tiempo vale mucho más si fuera la bolsa de valores creo que el tiempo ahorita estaría en su máxima expresión hoy el día la gente está muy preocupada cómo invierte su tiempo y ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes saber qué poder tiene la conexión que hacemos con una llamada con una invitación tienes que venir a las extravaganas como decía Roque de qué te sirve mandar un millón de mensajes y no traes a nadie a las extravaganas más vale que traigas uno dos tres un camión bueno llegar a eso varios camiones por supuesto eso se va haciendo con el tiempo pero imagínense a veces por querer abarcar mucho te perdiste la oportunidad de a lo mejor transformar en la vida a una persona no se olviden de la historia de OmniLife por eso la repetimos tanto yo sé que algunos de ustedes dicen ay otra vez lo de los seis los seis fundadores de OmniLife lo repetimos muchísimo porque es una lección muy importante cada persona tiene un valor gigantesco no se conviertan en estos robots porque hay muchísimos hoy en día gente que ya parece que ni tiene rostro que no te voltea a ver a los ojos ¿no se han dado cuenta? cuando agarras un transporte público te subes y es como una despersonificación hoy que hay tanta confusión con que si eres esto con que si eres el otro no nos compliquemos uno es lo que es y no hace falta estar explicando que si es uno esto el otro aquello hay gente que está muy confundida porque tiene una despersonalización es un aspecto psicológico si estás todo el tiempo metido en un mundo que no es tangible entonces te despersonificas y hasta te cuesta trabajo conectar vernos a los ojos yo me doy cuenta con algunos de ustedes en los pasillos cuando los abrazo aquí arriba cuando los doy reconocimiento hasta el contacto físico hay unos que los abrazo y se me quedan así como tiesos que hasta digo pobrecito hasta me da pena abrazarlo pero digo no para que se le quite el abrazo más fuerte bueno si fijas necesitamos eso no es un tema de que si eres cariñoso no eres cariñoso es un tema de necesidad humana de contacto de sentir de emocionarse y de utilizar la cabeza para lo que es a los que son muy racionales y ya con esto termino y seguimos avanzando a los que son muy racionales entiendan algo o cuando viven ustedes en su cabeza porque hay momentos que la vida de hoy el mundo de hoy digital interactivo nos mete mucho en la cabeza a veces no te das cuenta y llevas 15 minutos en el excusado así viendo cosas y dices ay Dios mío que pasó me fui me marché ¿no? te metiste al metaverso y se te olvidó hasta que estabas haciendo el baño ¿no? y tus tripas estaban así necesito evacuar te olvidaste me da risa porque es cierto este mundo digital nos puede atrapar nos puede meter solamente en la cabeza y eso no es que sea malo pero hay que ser conciencia no nos despersonifiquemos no nos despersonalicemos no perdamos la empatía es muy fácil perder la empatía es muy fácil caer solamente en la mente racional y la realidad es que y esto lo aprendí de Imanol Ibarrono que va a estar en la escuela de liderazgo con ustedes vamos a estar con él en la cumbre de líderes no sé si anda el día de hoy aquí o estaba ayer aquí es una persona con mucha sabiduría que entendamos algo no somos todo lo que pensamos no vivan solamente en su cabeza desarrollen la intuición desarrollen eso que no se puede expresar que no se puede pensar a que me refiero con esto Roque lo dijo también hay cosas muy importantes del negocio de Unilife que solo suceden cuando lo hacemos de persona en persona hay aprendizajes porque también nos convertimos hablamos mucho de como nos hacemos expertos en la salud nos hacemos muy creativos en el negocio en el sistema en comunicar en compartir en contagiar pero algo que también debemos entender que nos hacemos expertos en Unilife nos hacemos expertos en la gente empezamos a adquirir como un sexto sentido ¿no? empezamos a detectar cosas muy muy chiquititas muy delgaditas pero muy valiosas ¿qué es lo que esta persona necesita? ¿qué le está haciendo falta? ¿es un tema de salud? ¿o está desesperado por ingresos? ¿están de acuerdo con lo que les digo? estoy segurísimo que saben perfecto lo que les estoy diciendo empiezan a entender a esta persona no le voy a hablar desde la cabeza le voy a hablar desde el corazón o a esta persona a lo mejor necesita primero que le explique el ABC para luego poder conectar con esta persona ¿por qué? porque está tan desesperado tiene tantas necesidades económicas que no me no me está entendiendo lo que les estoy explicando de los viajes y de los sueños necesito darle una solución ese tipo de cosas no se puede leer en un texto de Whatsapp no se puede leer en un mensaje y a las nuevas generaciones necesitan entender que ustedes tienen un reto muy grande porque efectivamente como crecieron en un mundo digital les cuesta trabajo les cuesta trabajo esa interacción socialmente no están tan acostumbrados como otras generaciones que si crecimos con eso hasta en los lugares de trabajo se perciben en OmniLife hacia el interior en el staff se percibe nos cuesta hasta trabajo confrontar no se si estén de acuerdo con nuestros equipos de trabajo nos da miedito le damos la vuelta no queremos evitar el humano por naturaleza quiere evitar el conflicto pero que creen y esto lo dijo Steve Jobs puso un ejemplo de las piedras que se rozan que las metieron en estos botecitos tambores que dan vuelta unas piedras comunes y corrientes del jardín y después de un tiempo de tanto rozarse y de tanta fricción se convirtieron en piedras hermosas bordeadas pulidas brillantes esa es la base de la interacción humana necesitamos hablarnos con la verdad y conectar para poder desarrollarnos como seres humanos la tecnología no es suficiente ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? les puedo pedir que por lo menos reflexionen en lo que les estoy diciendo que lo piensen un poquito cada vez que manden un whatsapp importante piensen esto es un whatsapp o es una llamada de 30 segundos por teléfono esto es un correo o esto es una a lo mejor un poco mejor una llamada por zoom que me vea la cara hay que escoger muy bien en que momento necesitamos las llamadas por zoom son una gran herramienta pero también para estar sentado así escuchando bla 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 el cerebro se desconecta es más está comprobado que la mayoría de la gente tiene lazos de atención de menores de 15 minutos por eso por eso en los eventos les digo me están escuchando si así medio mido si ya se me fueron ya se me marcharon o si están aquí presentes conectados la mente humana nos juega trucos en 15 minutos en 15 minutos ya se fue la tensión si van a hacer capacitaciones por zoom inviten a la gente a participar por lo menos cada 15 minutos como vamos hasta aquí entendieron bien apágale tu cámara porque te estamos viendo en la regadera cosas así ¿no? entiendan que tenemos que entrenar este músculo si lo podemos llamar este músculo emocional este músculo de la conexión ¿ok? ¿estamos? por ejemplo ahorita los siento súper conectados de verdad siento están bien calladitos pero porque siento que me están escuchando me están poniendo tensión y además están o sea escucho su ratoncito dando vueltas ustedes no lo escuchan pero yo si desde aquí de escuchar un montón de hamsters bien que bueno que están conectados porque hoy va a ser un día maravilloso bien quiero que con mucho cariño y mucha emoción me ayuden a recibir a gente muy especial porque yo no creo yo no creo que las cosas nada más sean coincidencia yo creo que las cosas siempre tienen un propósito hablando de conocer a las personas yo creo que cada persona que existe en tu vida tiene un valor muy especial en tu destino en lo que uno hace si eres alguien que quiere mucho vas a conocer a muchas personas algo maravilloso Milagre y también te pone en contacto con caray todas las historias que hay aquí el día de hoy es increíble es abrumador a veces lo maravilloso de todo lo que puede surgir de aquí solamente con sus puras historias pudiéramos transformar al mundo entero historias de superación historias de de verdad de lucha de sobreponerse ante la adversidad ante las enfermedades cada persona que tú conoces le tienes que dar un valor muy especial y yo hace ustedes saben que hace poquito me tocó la oportunidad maravillosa de sentarme en la misma silla que mi padre en un programa de televisión que se llama Shark Tank Shark Tank México y les voy a confesar que al principio dudé mucho la invitación de hecho era la segunda vez que lo invitaba la primera vez había declinado la invitación y yo dudé mucho dudé mucho esta exposición porque les soy muy honesto me encantan los eventos de OmniLive me encanta subir al escenario y compartir me encanta mi misión platicar con mucha gente dar eventos en diferentes países pero no se crean que yo estoy todo el tiempo buscando estar en la televisión y dar entrevistas y no sé los que me conocen no me conocen no soy alguien que necesariamente está buscando el reflector sé que lo necesito porque es una herramienta de comunicación y dudé mucho porque en este país desafortunadamente y no me voy a marchar en ese rollo pero entre más exposición tienes también más energía negativa a lo mejor hay a tu alrededor pero luego me acuerdo de mi papá y digo a cuántas bocas cayó mi papá todo el tiempo y digo no importa vamos a darle vamos a darle vamos a darle y me animé a hacer este programa la verdad les confieso yo de ser inversionista de aceleradoras de proyectos la verdad es que no sabía nada no me da pena decirlo yo esto de andar de empresario inversionista pues no siempre había sido emprendedor de mis propios proyectos ustedes se acuerdan de alguno que si el cine que si en fuerza que si Chivas TV que si esto el otro pero realmente invertir en el proyecto de otro lo había hecho muy poco y aprendí muchísimo en Shark Tank aprendí muchísimo traté de de escoger los proyectos con el corazón con mi intuición y luego después entró una etapa más técnica más de números más de negocio y terminé o terminamos mi equipo de trabajo y yo con un grupo de personas maravillosa decidimos invitarlos a estas extravaganas hicimos un stand que estoy seguro que la mayoría de la gente de los que están aquí visitaron el stand de los emprendimientos de Shark Tank y quiero presentarles a los emprendedores de los proyectos que invertí porque pienso que los podemos apoyar muchísimo OmniLife es más y no me voy a dejar un mentir ahorita que suban yo creo que esta experiencia de estar con ustedes en las extravaganas ha sido muy valiosa para ellos ya me lo dijeron me lo dijeron anoche estaban muy emocionados me preocupa porque algunos dicen me dijeron que algunos dijeron voy a dejar mi negocio y me voy a hacer empresario de OmniLife entonces no sé si lo dijeron de broma o lo dijeron en serio pero dije hijos de la mañana algunos de ustedes ya estuvieron ahí fírmate conmigo fírmate conmigo vente de organización y este y si los quiero presentar quiero que los conozcan quiero que muy brevemente este les platiquen de su proyecto para que los tengan presentes quien se quiera involucrar que se conecten en sus redes así es que les pido un aplauso muy grande los voy a nombrar y van a pasar aquí arriba ellos son Mauricio Opar María Luisa Rivo Luis Rivo de UMA Filtros Alejandra Rodríguez Renato Garduño Lilian de la Vega de Bellorizo Agueda Gómez Gómez y Liliana Olivares de Adulting Néstor Alberto Juárez Raimundo Díaz Luis Alberto Loya de Footmans José Ignacio Paoli Bruno Beraza José Ricardo Oviedo José Luis López Monroy de Fútbol Tenis Nancy Mariana Zavala María Jesús No Foot de Savi Israel Canino Jonathan Rosales de Skylights Jimena Andrade Soledad del Carmen de Arcocha Prince Octavio de la Torre Mariana González de Royal Boxing Alejandra Ortiz Javier Mejía de PDM Mobility Renate Lozano Victoria Ramos Ortega perdón Renate de On Cosmetics Victoria Ramos Jorge Ramos y Jorge Ramos papá Electric Neon Carla María Black Color y Carlos Black Color de Big Crickets Luis David Castañeda César Alonso de Big Crickets Andrea Hernández Sofía Rodríguez que vienen de parte de Marisa que es mi compañera Shark Tank y también a Leo Azurduy de Bolivia que también es parte del equipo de Shark Tank y a Michelle Bienvenidos chicos a todos entonces les parece si se nos platican un poquito de su proyecto yo creo que ya conocieron a muchos de los que están aquí pero pues unas breves palabras de lo que es su proyecto qué están haciendo cuál es su propósito y así nos vamos para que los terminemos de conocer ¿sale? Echale mi ropa ¿qué tal? mi nombre es Néstor Juárez mi compañero Ray Díaz nosotros somos Foodmask somos una marca mexicana de productos de fútbol ahorita estamos gracias al apoyo a Mauri y todo OmniLife estamos creciendo estamos expandiéndonos hacia Latinoamérica queremos ir a Chile a Colombia a Brasil entonces nuestro propósito objetivo es tener balones productos de fútbol de calidad a un precio accesible para que todos tengan acceso a productos de calidad y pues que el balón siga rodando regresarle el verdadero valor al fútbol una cosa que me gustó mucho de ellos es que justo eso es cómo llevar el fútbol a los lugares donde está haciendo falta o necesitan productos de calidad y precios accesibles el fútbol se ha convertido en esta industria gigantesca muy cara en muchos aspectos y me encantó que podemos democratizar porque finalmente el fútbol es para todos y me encantó su proyecto algo de lo que estamos haciendo con ellos es ayudándoles del departamento de marketing y comercial de OmniLife y de Chivas a ver qué les podemos sugerir apoyar más que nosotros leccionarlos nos vemos como es bien colaborar con ellos haciendo talleres y ver qué oportunidades podemos hacer también para ayudarlos a entrar a ciertos mercados que Chivas les pueden abrir las puertas entonces esténse pendientes a este proyecto porque vamos a hacer cosas muy padres con ellos en Chivas ¿vale? con Chivas y todo lo que nos vamos a conectar felicidades chicos adelante hola familia morada mi nombre es Alejandra pues soy la autora de Bellorizo que es el chorizo saludable de México que mi querido Amaury está apoyando es una propuesta de alternativa a la carne saludable con granos superfoods especies y deliciosos chiles lo que quiero decir y darte las gracias Amaury siempre en mi vida he seguido mi corazón porque en mi corazón están todos mis sueños y hoy tienes una de tus manos y en las manos de ustedes también me di cuenta nos dimos cuenta con mi equipo que ustedes cada uno de ustedes nos cuidan y nunca me sentí como empresaria tan cuidada como con ustedes muchas gracias 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 oiga me encanta la energía de Ale y creo que su proyecto es de estos proyectos que nos tienen que ayudar a hacer una conciencia de lo que nos estamos alimentando creo no estoy diciendo que sustituyamos todo lo que hacemos pero creo que tenemos que ir generando un cambio como la forma que nos estamos alimentando creo que ya hablamos mucho de eso en los eventos y es importante que apoyemos proyectos como el de Ale son emprendedores independientes que no están en la búsqueda de industrializar la comida de una manera con falta de conciencia lo hacen con mucho amor cuidando su equipo de trabajo con una filosofía hacia su equipo de trabajo con cariño con recetas deliciosas porque la salud también tiene que ser deliciosa como lo hacemos en Omilife y me parece que lo que está haciendo Ale también es muy trascendental para los que prueben su producto así es que no se lo pidan porque además si no me equivoco ya prácticamente sold out ¿quién se lo pidan? a ver levante la mano un montón gracias ya se lo desayunaron todo ya les veo cada vez sabía gracias gracias adelante Nancy Malo Malo Kim Nkava Nancy Zavala Kim Akibol Extra Baganas 2023 buen día mi nombre es Nancy Zavala y estoy muy feliz de estar en Extra Baganas 2023 Zavia es un emprendimiento social que surgió con un propósito muy claro transformar la vida de mujeres artesanas en comunidades mayas y gracias al apoyo y a toda esta hoy muchas gracias que este aplauso llegue hasta nuestras comunidades mayas de Yucatán estoy muy muy feliz y agradecida por esta familia que nos has abierto las puertas las oportunidades y los sueños definitivamente se cumplen y hoy un año después de que nos conocimos confirmamos que fue la mejor decisión y simbólicamente por favor tenemos un trato tenemos un trato gracias bueno el proyecto Nancy es un proyecto con mucho amor mucho corazón traje unos productos hechos con las manos más amorosas y más dedicadas de artesanas de comunidades con una luz maravillosa se hicieron cuenta nos hicieron bueno les hicieron ustedes para que se puedan llevar unas camisas especiales con el fueguito de enciéndete y eso habla de la conciencia que ellas tienen y de lo que están haciendo para ayudar a sus comunidades a salir adelante y Nancy es un gran ejemplo de una nueva generación de emprendedores que está buscando regresarle a su cultura a sus raíces a su gente y a su familia así es que te felicito y muchísimo éxito también gracias por la oportunidad adelante chicos mucho gusto mucho gusto que tal yo soy Jonathan Rosales yo soy Ray Canino y él es Jonathan Rosales perdón mis nombres son muchas personas pero bueno muchas gracias al equipo de mi life a ustedes hacemos espectáculos con drones ayer creo que lo pudieron ver y eso es lo que hacemos creo que fue la mejor forma de explicar que hacemos somos jóvenes emprendedores mexicanos que a través de la tecnología tenemos el propósito de brindar experiencias inolvidables y fomentar la creatividad entonces gracias a ustedes gracias al equipo de Amaury y estamos muy muy emocionados y sabemos que fue una muy buena decisión el contar con alguien tan buena persona aparte de exitoso como el gran Amaury igualmente espero que les haya gustado mucho el espectáculo de ayer la verdad estamos muy emocionados y por ver y rápido esto no sería posible sin el gran equipo que tenemos en la oficina todo lo que vieron ayer fue un trabajo de semanas horas de desvelo y igual públicamente les quiero hacer a mi gente gracias y vamos por muchas cosas más oigan déjenme decirles algo yo creo que también aquí hay un gran ejemplo de cómo la tecnología se puede convertir en una gran herramienta para conectar a las personas como dicen ellos tenemos un año que empezamos en Shark Tank no quiero decir que ha ido lento rápido pero ha tomado todo un año todo este proceso de conectarnos como equipo ir trabajando y con cada uno de ellos he tenido un momento muy interesante de interacción de momento y con los chicos de Skylights me tocó encontrármelos en un festival de música increíble que se llama Birdman en Estados Unidos y ellos hicieron un show de verdad increíble y ahí yo me di cuenta o por lo menos fue mi lección de cómo se debe utilizar la tecnología para conectar como ayer si se fijaron o sea finalmente son herramientas tecnológicas esto de los drones que están de moda y que es una tecnología que vamos a ver cada vez más aplicada en muchas cosas pero cómo algo tan robótico tan tecnológico puede convertirse en un show en algo que hace que todo un grupo grande de personas masivo se puedan conectar así es que creo que es un gran ejemplo aunque estén nerviosos para hablar se la pasan haciendo de los mejores shows en nuestro lado del mundo en nuestro continente estoy decidido apoyarlos a que tengan obviamente un crecimiento hacia los países donde estamos en OmniLife de cajón queremos que nos hagan todo nuestro show de drones en OmniLife y ahí está ahí está la encuesta de satisfacción y creo que les podemos pedir que no pierdan ese valor que los hacen muy diferentes porque hay muchas compañías mucha competencia muchos hacen show de drones pero lo que ellos tienen diferentes es que buscan que tengan perdón si lo digo no de la manera adecuada pero creo que me estoy dando a explicar buscan que sea verdaderamente una experiencia humana que haya una conexión que haya una emoción que haya un recuerdo que haya un momento memorable y creo que eso es muy valioso en este mundo hoy con la tecnología así es que felicidades chicos te doy mucho éxito Renate adelante hola familia morada yo soy Renate Lozano mi empresa se llama On Cosmetics somos una empresa de cosméticos personalizados y tenemos un servicio de lipstick bar que personaliza su color lo crea y lo llamamos eventos y estuvimos tuvimos la oportunidad de estar en la masterclass con Kenia les gustó hacer su color les gustó hacer su labial la verdad es que bueno algunos vieron un video que subí en agradecimiento con Amaury con su equipo con Pedro Diana Mitch Andrea en mi caso Amaury me ofreció una asesoría y yo pensé hace una asesoría 15 minutos y ya y el detalle que ha tenido su equipo y Amaury con mi empresa que genuinamente se ve que me quieren ayudar yo creo que vale más que los millones que me pudieron haber como emprendedora como dijo Ale muchas veces no te sientes cuidada después de la pandemia hasta dudabas de tu emprendimiento y recibir palabras de toda la familia que nos habían apoyado impresionantemente de Amaury y de Kenia de reafirmar que lo que estamos haciendo si vale y tiene futuro es invaluable una calidad humana Amaury que no tengo palabras muchas gracias 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 con Renate la verdad es que fue muy lindo porque si bien no concretó una inversión le prometí que le íbamos a ayudar con un taller una capacitación de parte de nuestros expertos de CITU y bueno ya fue al partido de Chivas ya fue a la planta ya estuvo en el corporativo ya se echó el tour que escucharon ustedes en todo OmniLife ya quedó muy empapada de lo que hacemos y para mí no importa la inversión como dice Renate obviamente cuando se invierte esto también es una cuestión importante pero creo que si vamos a apoyar los emprendimientos creo que lo que mejor le podemos ofrecer también es contagiarlos de quienes somos y cómo hacemos las cosas en OmniLife y en CITU así es que estamos muy contentos también de haberte tenido mucho éxito adelante Victoria hola como están yo soy Victoria yo soy Alfonso somos hermanos y creo que me hizo la verdad una reacción que a lo mejor muchos les hubiera dado miedo me dio fiebre me aflojó el estómago me dio como una infección en las vías urinarias pero no era eso yo le pregunto a mi amigo que por ahí ha de andar no, no le digo oye me está pasando esto y me dice te está desintoxicando me sacó un coagulo de sangre por la nariz y él me dijo que probablemente eso era lo que estaba haciendo que ya no pudiera hablar bien ni caminar tantito como lo hacía gracias a Dios a este producto a Omilai ahora con la silla de ruedas estoy emocionada porque cuando yo quedé en silla de ruedas yo pensé mucho en una silla eléctrica y lo que se pone uno en la mente se tiene en las manos gracias y además un doble aplauso a Consuelo porque aparte Consuelo es una super donante de la fundación comparte con nosotros un doble aplauso muchas gracias Consuelo muy mal a mi en 1991 me dio una artista de materia formativa un medicamento más desatado de estudiar mis lóbulos rojos de estudiar mis defensas y provocó con el tiempo que mis articulaciones quedaran pegadas médicamente ya no me empecieron nada con el tiempo de mi piel todo se quedó de allá a mi piel y articulaciones quedaron hechas bola el dolor insoportable de noche el cabello se me cayó totalmente y el medicamento ya no me hacía efecto 11 años me la pasé tirado como el bequetal si podemos ver siquiera un dedo había perdido la ganas de vivir solamente quería morirme porque el dolor me mataba día y noche y cuando me practican por primeramente en mi life yo no creía nada de esto porque para mí yo decía que los médicos eran los únicos que me podían ayudar sin embargo cuatro años después se vuelve a presentar la oportunidad porque en esa ocasión a mí no me interesó mi padre estuvo en una junta casera donde él decidió que me iban a dar los productos pero me empiezo a tomar voluntariamente a fuerza porque yo no quería dar ayuda que me iban a morir me dejar de sufrir era 11 años de estar tirado ahí sin ninguna ilusión me empiezo a tomar los productos y a los tres meses empiezo a recuperar fuerza en los músculos a los seis meses yo me pude sentarme ahora en una silla de ruedas al año mi pez estaba regenerando porque me había quedado muy secuelada por tantos llagas y las articulaciones se desinflamaron el dolor bajó a la mitad y fue lo que me emocionó y dije me voy a tomar los productos el resto de mi vida pase lo que pasa son ya son ya 16 años que están retomando los productos y no usan ni un solo medicamento el dolor desapareció de su actualidad en Omilai yo vi la oportunidad de poderme desarrollar y poder hacerlo como negocio porque yo empecé a generar mis pocos ingresos desde muy chico de los 12 años yo fui a entrevista en el grupo musical y empecé a generar ingresos de tontes y cuando vi la oportunidad de aquí del negocio dije de aquí soy además de que Omilai es el medio del equipo de mis amores la cima real de Guadalajara el mejor equipo del mundo y bueno Omilai ha sido para mi un cambio de vida hoy hago el negocio decidí afiliarme ahorrarme la invitación y le comparto a la gente desde mi cama porque parte de mi vida me lo he puesto acostado pero comparto de mi silla de horrea hago gira y le digo a la gente no te comparto desde aquí de una silla de horrea pero hay gente que la silla de horrea no está en la mente y no se atreve a hacer cosas para aceptar la vida y dejar un legado gracias a Mauri por este orativo gracias a mi enamorada que Dios me lo bendiga a todos gracias muchas gracias muy bien y ya por último ahora si alguien me está pidiendo Consuelo ¿te animas a estrenar tu silla? ¿te ayudamos a que estrenes tu silla? si te ayudamos a ver ¿te animas a estrenar? 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 o asi ¿tienes Gracias por ver el video 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 Ayudar a la gente a transformar su vida Es un sentimiento indescriptible Y que llena de mucha satisfacción Igual podemos estar hablando del negocio Horas Pero no hay nada tan significativo como un momento como el que acabamos de vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y seguir trabajando Y lo vamos a transformar en México Y lo vamos transportando a los demás países Y esto es bien importante No nomás estoy cambiando así totalmente el tema Y no tiene trascendencia Esto tiene mucha trascendencia porque Porque nosotros en México nada más en OVNI Life imprimimos más de 4 millones de tickets de papel Esto equivale a más de 250 árboles que nos echamos por andar imprimiendo esa cantidad de tickets Y con esto estamos cuidando el planeta Y estamos salvando muchísimos árboles Entonces Esto creo que es una innovación El compromiso que tenemos Les quiero pedir algo muy importante Porque luego ustedes Son buenos para regañarme Que si las botellas Que si reciclamos Que si no hacemos nada en OVNI Life Hacemos muchísimo Y les quiero pedir su compromiso Para poder hacer esto más eficiente Para que les podamos mandar el ticket digital Necesitamos que actualicen sus datos No crean que es porque los queremos estar enfadando y hablándoles Ustedes son empresarios de OVNI Life Confía en nosotros Nosotros no damos información a nadie afuera de esta compañía Ni a ninguna agencia de publicidad Por Dios Nunca Es muy confidencial sus datos Pero es muy importante que tengamos sus datos actualizados Su teléfono Su correo principalmente Para que puedan utilizar esta herramienta Necesitamos un correo actualizado Entonces yo sé que a algunos de ustedes les cuesta trabajo Darles seguimiento a sus correos Pero creo que esta es una gran oportunidad Para poder utilizar la herramienta del correo Que todos pueden tener a través de su zona de empresarios O su correo ya que tienen de hace muchos años Para poder salvar muchos árboles Es de tinta Es un tema de calor Entonces con el tiempo y con el calor que hacen nuestros casas Pues se borran Entonces este es un nuevo lanzamiento del ticket digital Muchas felicidades ¿Ok? Empezamos en México Y el compromiso de nosotros en OmniLife Es que vaya continuando para los demás países ¿Ok? Gracias Otra cosa muy linda Muy padre A ver si podemos poner el video de la marcación rápida Por favor Adelante Para OmniLife Para OmniLife Lo más importante es estar en contacto con todos nuestros empresarios Es por eso que en Creo Y realiza tus consultas y pedidos de manera rápida y eficaz Y recuerda que desde cualquier número fijo Deberás seguir marcando al número 800 que ya conoces O si te gusta estar siempre en movimiento Comunícate en el momento en el que lo necesites desde tu teléfono celular Marcando Asterisco OVNI Sin gastar Ponte en contacto desde donde estés con mayor facilidad Nueva marcación corta Asterisco OVNI Revoluciona la manera de hacer crecer tu negocio independiente Conoce todos nuestros canales de atención OmniLife El deseo ardiente nos define Bueno, una herramienta más Asterisco 6664 Y no importa si no tienen crédito en el teléfono De cualquier teléfono si marcan este número Se conectan directamente al Creo de OmniLife Y bueno, es una forma muy fácil Una herramienta muy fácil ¿Por qué 6664? Porque eso es lo que equivale a la palabra OVNI No me empiecen con rollos de que 366 es y... Son números Por Dios, no tienen nada de nada Significa OVNI Y bueno, empezamos en México también Y haremos en algunos países Hay países que no existe esto Que no existe, que no se puede Que está prohibido Que el gobierno no lo permite No es que no queramos hacerlo en todos los países Simplemente hay países que no se van a poder Ojalá y con el tiempo Cuando se libere la regulación Se podamos hacer Empezamos con México ¿Ok? ¿Ya se lo aprendieron? Asterisco ¿Qué? 6664 Perfecto Así cuando me escriban algunos Amadre ¿Cuál es mi código de empresario? Bueno, mi clave de mi zona de empresarios Me voy a poner Asterisco 6664 6664 Se me partó un 6 ¿Eh? Ya no lo estoy aprendiendo con ustedes ¿Ok? ¿Les late esto o no? ¿Les hace bien? O como que dice ¡Vean! Está bien ¿No? ¿Sí? ¿No? ¡Claro! No sean paleros ¿Eh? Díganse sí o si no ¡Sí! Está bien pues Ahí está Ya no les pregunto más ¡Listo! Ok ¡Creciendo! ¿Quién sabe qué es creciendo? Ya le quedan Levanten la mano Tiene la diversa experiencia de creciendo Viene levantada así Como un hombre Ok ¿Quién no sabe qué es creciendo? Y le interesa Saber un poquito más Bueno Ustedes le preguntan Al que levantó la mano No se crean Que porque me da flojera Pero sí De verdad Al final del evento ¿Sí se acordaron? A ver Otra vez Las que levantan la mano Que fueron ya creciendo ¡Estamos haciendo! ¡Creciendo! Exacto ¡Vean qué lindo! Este Es lindo No que se los explique yo Porque yo Yo tomo creciendo Desde otro lugar Desde otra Desde otra perspectiva A mí me interesa mucho Que sean ustedes mismos Los que se compartan Lo que les puede suceder Con creciendo en sus vidas Entienden algo muy importante En OmniLife Estamos en una empresa De multidesarrollo Para los que sean nuevecitos Los que vengan invitados Por primera vez Que están Escuchen y escuchen Multidesarrollo Multidesarrollo No somos un multinivel Porque el modelo De multinivel Se queda corto Para todo lo que hacemos En OmniLife Somos multidesarrollo Porque ofrecemos Principalmente Las herramientas de salud Las herramientas de negocio Y las herramientas De desarrollo personal Porque mis padres Desde que comenzaron OmniLife Junto con muchos de ustedes Se dieron cuenta Que si no trabajas En ti mismo Por más que Seas muy buen menudeador Muy buen Tengas liderazgo Con tu organización Estés tomando un producto Hay una parte Y la hemos hablado Durante estos tres días Que hay que desarrollarse Uno mismo Hay que superar los miedos Hay que vencer Los paradigmas que tenemos Hay que buscar herramientas Para ser mejores personas Hay que romper Con los traumas Que muchos de nosotros Tenemos De niños De adolescentes De adultos Esas dificultades Que nos han marcado Y que no hemos logrado Sobrellevar Para que tengas éxito En OmniLife Tienes que ser La mejor versión De ti mismo Y para eso Está creciendo ¿Me voy a entender bien? Esa creciendo Engloba Todas las iniciativas De OmniLife Para darles a ustedes Herramientas Para que se sigan Desarrollando Como personas Y sean la mejor versión De ustedes mismos Hay herramientas digitales Que están creciendo Virtual Que son Una versión digital De lo que hacemos Y están Las sesiones presenciales Con todos los facilitadores Que ustedes ya conocen Muy bien Ya hubo pláticas Algunos de ellos Aquí el viernes Si no me equivoco O ayer No me equivoco No me acuerdo muy bien Que día fue Y ya vamos a tener Voy a lanzar Las fechas De las nuevas sesiones De creciendo Para este año Ok Entonces Si me las pueden poner Por favor Tuxna En México Sesión del módulo 1 25 y 26 de febrero Monterrey México La sesión número 2 4 y 5 de marzo La sesión Perdón León Acá en México Módulo 1 11 y 12 de marzo La ciudad de México Módulo 1 25 y 26 En formato híbrido O sea presencial Y también digital Villavicencio Villavicencio Colombia 18 y 19 de febrero Huancayo Perú 18 y 19 de febrero Módulo 1 Tiura Perú 18 y 19 Y Machala Ecuador 25 y 26 de febrero Ok A toda la gente Nueva Eventualmente Es importante Que tomen Una sesión De creciendo Se los recomiendo Y se los garantizo Les da A servir muchísimo Para OmniLife Y para su vida En general Por favor Tómenlo en cuenta Y al liderazgo De OmniLife Por favor Es bien importante Estar invitando A nuestra gente A que tomen Las sesiones De creciendo Ok Estamos Perfecto Vamos avanzando Próximamente Vamos a anunciar Más países Y La graduación De creciendo México Va a ser este año En Los Cabos Casi me olvida Que chulada Les encanta La graduación En la playa La graduación De Tengo que no decir De creciendo La graduación Creciendo Para que no se escuchen De creciendo Porque es creciendo Son muy emocionantes Porque la idea Es muy basada En los valores Dominar En los viajes Que puedan ir A estos lugares Vivir La última experiencia En el curso presencial Y que entonces Tengan su graduación Salgan muy contentos Con su diploma Y que además Echen una bailadita En la playa Ok Ahora También tenemos Unos contenidos Nuevos De manera virtual Si me pueden Por favor Poner el video Creciendo virtual Un líder Se compromete Tiene claridad En sus objetivos Y los cumple Un día sí Y en otro también Logrando con esto Alcanzar sus sueños En inspirar A otros A lograrlos En creciendo virtual Creamos el espacio Hablemos del liderazgo Donde podrás conocer Experiencias Puntos de vista Resultados obtenidos Y mucho más De los diferentes líderes Que han ayudado A construir Este gran sueño moral Desde un enfoque Que te ayudará A conectar Con tu deseo ardiente Y con la inspiración Para formar líderes Y no seguidores Cada mes Encontrarás Nuevas entrevistas Que en conjunto Conformarán Una sola visión De abundancia Y prosperidad Ingresa ya Desde zona de empresarios O desde la app Mi ovni negocio Y conoce Todo lo que Creciendo Tiene para ti Comienza a generar La abundancia Que deseas Persigue resultados Y el dinero Te perseguirá a ti Conoce Cómo puedes mejorar Tu planeación financiera Con el nuevo entrenamiento Finanzas personales OVNI Live Disponible en la plataforma Creciendo Virtual Descubre cómo crear Tu presupuesto mensual Genera un plan De acción trimestral Conoce tu estatus financiero Y comienza a tomar Mejores decisiones Al invertir en tu negocio Independiente Ingresa hoy mismo Desde zona de empresarios O la app Mi ovni negocio Bien Todo eso Porra Vemos Bueno Va a haber Hay ya Contenidos De De liderazgo Hablemos de liderazgo Son nuevos Y nuevo entrenamiento Finanzas personales Que queda escrito ahí ¿Sale? Aprovechenlos por favor Y inscríbanse A los módulos presenciales Bien Una notita Que me pasaron por aquí Dice Jocelyn Ruiz Que está triste Porque tenía su chamarra Ahí en la silla Anoche Y alguien se llevó su chamarra De Omni Life Entonces Si alguien se la llevó Sin querer Y le da pena regresarla La puede dejar En uno de los módulos Este De información Y no lo vamos a juzgar Ni no lo vamos a acosar De nada Jocelyn Solo quiere su chamarra De vuelta ¿Ok? ¿Sale? Vamos haciendo ese espíritu Honesto En Omni Life ¿Ok? Oigan Quiero compartirles Algo muy lindo Que vivimos Hace Hace un par de semanas Que fue El viaje De diamantes De Omni Life No sé si lo vieron por ahí Seguramente En las redes sociales Fíjense que este viaje Es el tercer viaje De diamantes Que se hace en Omni Life Uno fue a África Que a mí personalmente Me transformó la vida Ese viaje Otro fue a la India Que yo no tuve La chance De estar ahí Y este último Que fue a Japón Y lo tenemos Programado Para el 2020 Y bueno Ustedes ya saben La historia Japón acaba de abrir Hace poquito Y tuvimos Una experiencia Increíble Un viaje Maravilloso Y Les quiero poner El video Resumen Porque para mí Me parece Muy inspirador Para todos ustedes Los que están Aspirando Llegar a diamantes Esta es una De las herramientas Que tenemos Para mantenernos Inspirados Motivados Y con ese espíritu De viajar Conocer Aprender Japón es un País Impresionante Con unas Lecciones De cómo hacen Las cosas De verdad Que te dejan Con el ojo Cuadrado Este Y también Con lecciones Importantes De cómo Aprovechar los Recursos Su obsesión Con la perfección Fue algo Increíble Pero lo más Bonito del viaje Fue la convivencia Que generamos Entre los diamantes Y mi consejo Y el staff Así es que Les quiero compartir Esto Y ojalá Les sirva Inspiración A todos los empresarios Que están buscando Llegar a ser diamantes Adelante por favor Llegar a ser diamantes ¡Suscríbete al canal! Yo recuerdo Los viajes de diamantes Con mi padre Con mucho cariño Con mucha nostalgia Y yo creo que El espíritu De los viajes De diamantes Era Una especie De compartir La abundancia De ver De lo que somos Capaces Como líderes Y también Es un viaje Muy especial Porque este es un país Muy, muy, muy especial Y miren Ha sido De ver Es una experiencia Increíble Espectacular La verdad Que pues A mi life Se voló La barda Como decimos Yo siempre quise Conocer La cultura De la gente De acá De Japón Y pues Aprender muchísimo Convivir Convivir Las caminas Este Un team Todo Fue impresionante Ya una gran vivencia Mucho crecimiento Mucho aprendizaje Trabajo de equipo Tantas cosas que voy a aprender aquí para poderlo aplicar a toda la organización. Eso me lo llevo muy fuertemente. La convivencia con el Consejo para mí fue impactante. De verdad, esa convivencia, conocerlos como seres humanos, me llenó mucho mi corazón. Tenemos la mejor herramienta, se llama Unilife y C2. Y queremos transmitir a la gente desde nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestro sentir. Y decirles que de verdad, cada cosa que hagamos con nuestro trabajo, va a cambiar la vida de millones de personas. Cualquiera que tenga código Unilife puede llegar al nivel diamante y calificar a un viaje de diamantes. Que este es un viaje especial, exclusivo. Todo lo merecemos. Merecemos estar aquí, merecemos la abundancia, merecemos la excelencia, merecemos estar bien y disfrutar de lo mejor como lo muestra conmigo. Para mí este viaje es increíble, porque es como tener, venir a unos lugares favoritos del mundo, para además venir con ustedes. Que convivir con ustedes es un privilegio. Y además poder compartir esta abundancia que nos caracteriza, porque si algo nos une, es Unilife. Y si por algo estamos aquí, es por Unilife. Y ya hasta hablamos japonés y todo. Y ya todos hay más. Y ya todos hay más. Este... Déjenme decirles que hubo karaoke, porque los japoneses les encanta el karaoke. Y hay unos talentos, hay talento, hay talento. Y hay otros que ni en la regadera creo que vale la pena escucharlos, incluyéndome yo a mí. Lo mío no es cantar, eso sí, definitivamente se los digo. Vamos a hacer muchas cosas. La próxima extravaganza el artista voy a hacer yo, ¿ok? Canciones de ayer y hoy. Unos boleros románticos. Este... No, qué horror. Se vacía el estadio en cinco minutos, se van todos ustedes. ¡Ya dijo, ya dijo! Este... Fue una experiencia muy linda. De verdad, este... Estén pendientes. Ya pensaremos en el siguiente viaje de diamantes. El que sueñe con ir a estos viajes, pues váyase preparando, conviértese en diamante. Porque es lo mínimo necesario para ir a un viaje como este. Y a diferencia de los viajes internacionales, como se pueden imaginar, es un grupo más pequeño. Es una dinámica distinta. Son actividades que no podemos hacer con cuatro mil personas. Y por eso es un viaje diferente. Un viaje que vale mucho la pena. Ojalá les sirva de inspiración. ¿Sale? Bien, voy a anunciar... Para presidente... No entendí mucho, pero... Ay, Dios mío. No, no. Prefiero... Prefiero mi life. O mi life de Chivas. Pero mira, hay mucho que podemos hacer por nuestros países. Con lo que hacemos, llevando salud, transformando las vidas de personas, hacemos mucho más que la mayoría de los políticos. ¿Eh? A que se den la importancia. Transformamos mucho más vidas que muchos políticos. Ustedes y yo, no nomás yo. Todos juntos. ¿Sale? Pero gracias. Gracias. Bien. Vamos con las extravaganas de los países. Se las menciono para que estén atentos. Inviten a gente si conocen los países. Mándenmelos. Unos de esos botellazos de producto. Febrero 25. Nos vemos en Estados Unidos. En Dallas. ¿Dónde está la gente del USA? ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Listos? Va a ser una gran extravaganas en Estados Unidos. Después sigue San Pablo, Brasil. ¿Cómo está la gente de Brasil? Nos vemos allá. También va a ser un evento muy emocionante. Luego vamos a estar en Quinto, Ecuador. Muy importante continuar con esa fuerza, con todos los cambios que ha habido en Ecuador. Que la gente siga conectada y emocionada. En abril nos vemos en Argentina, en Buenos Aires. ¿Dónde está la gente de Argentina? Uy, que si tenemos retos en Argentina. Tintas de la mañana. Hay muchas roncas con el abasto en Argentina. Para los que se me quejan en otros países, que el abasto no tienen ni idea de los problemas que tenemos en Argentina. Muy complicados. Pero lo que les digo siempre. No vamos a estar ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Habrá momentos difíciles, pero no vamos a soltar el reto. ¿Sale? Paciencia. Como decía mi papá, paciencia y salivita. Vamos a salir adelante. Abril 16, a Lima, Perú. Ahí está la gente linda de Perú. Eventos grandes en Perú siempre. Y cerramos extravaganas en Medellín, Colombia, el 22 de abril. Están muy chiqueados los colombianos, ¿no? Puro artista colombiano. Colombiano, que bárbaros. Qué talentosos los colombianos. La vamos a pasar bien en Colombia. ¿Ok? Rallys. Calificaciones. Fechas. Vamos por partes. Entonces, también a la gente nueva que ya está viviendo esta experiencia, no me voy a dejar mentir, es muy importante su presencia en los eventos. Nosotros siempre adelantamos las fechas de los Rallys por una razón muy sencilla, para que ustedes lo utilicen como una herramienta de trabajo. Cada persona nueva que lleva al negocio, tenemos que decirle que tienes que estar en este Rally, y tienes que estar en el próximo evento, y te tienes que capacitar, y tienes que estar presente, y tienes que emocionarte. Entonces, más que no solamente el evento, es una herramienta de trabajo, y empieza desde hoy. Hoy termina Extravaganas de México, y comienza ya la mente y la visión, hacia el verano, Extravaganas de México, perdón, el Rally de México. Así es que, vamos lanzando la próxima fecha, y el lugar de Rally de México. Adelante, por favor. Ya sentamos un precedente en Acapulco, con dos Rallys que rompieron récords de asistencia. Luego nos fuimos a Veracruz, donde quedaron las expectativas en las alturas para este 2023. ¡Y lo vamos a cumplir! En OpniLight, el último empujón del año será más intenso, más potente, más grande. Por eso nos vamos directo a la capital más importante de América Latina, Ciudad Puebla. Te esperamos en el evento que impulsa tu liderazgo, con entrenamientos inigualables de la mano de nuestros líderes. Testimonios impresionantes, testimonios impresionantes, y lanzamientos que incentivan el crecimiento de tu negocio. Rally OpniLight, Ciudad de México 2023. El lugar para los grandes. ¡Vamos! ¡Hola sí hermanitos! ¡Vamos a la Ciudad de México! ¡Órale! Va a ser un rally muy emocionante Tenemos tiempo sin ir a la Ciudad de México Para el rally Creo que ha sido muy lindo estar Cambiando de sede si están de acuerdo Yo sé que les gusta mucho Acapulco Porque se me escapan por allá A la playa Todo lo que tenga que ver con playa Ustedes se pintan solos Pero es muy importante visitar las ciudades Que están emocionadas Trabajando duro Que son importantes para los países Y este año escogimos la Ciudad de México Entonces empieza la calificación El puntaje para mexicanos Todos los empresarios en México Local Va a ser sencillo 4.500 puntos en febrero Con coempresario 6.000 Y por cada chimpayate 2.500 Chimpayate es de 0 años a 17 años No me traigan a su chimpayate de 21 años Mira mi mijo Ya me lo califique como hijo No Ese ya no es mi hijo Ese es mijote Entonces Febrero Son menos puntos Porque el mes es más corto Y para marzo Y para marzo a junio Sencillo 6.000 puntos Coempresario 7.500 En cada chimpayate 2.500 Ok Países Países que quieren calificar Y quieran venir Como muchos de ustedes están acá Puntaje requerido en febrero 6.500 Coempresario 8.000 Y chimpayate 3.000 En febrero Puntaje mensual Requerido en marzo A junio Sencillo 8.000 Coempresario 9.500 Y por cada chimpayate 3.000 Ok Bien Los demás rallies Ahí les va Ahí les va el video Adelante En OVNI Life Estimulamos tu crecimiento Recorriendo el continente morado Con la mejor actitud Es por eso que este año Los rallies arrancan Por todo lo alto En el norte del norte NICUYORK El recorrido sigue Y nos encontraremos En Rally San Salvador Con nuestros empresarios Imparables De Centroamérica Luego nos moveremos Hasta Cartagena Colombia Donde compartiremos El rally Con los países De la comunidad andina Al calor Del deseo ardiente Y la hazaña Continúa Las naciones Mercosur Se visten de gala Porque nos veremos En Rally Rebursario Argentina Para demostrar De que estamos Hechos Finalmente Para cerrar Tu coche de oro El continente morado Cierra filas En Rally Ciudad de México Donde terminaremos De escuchar Tu cierre del año Como los grandes Rally 2063 Que necesitas Para llegar a la cima En Rally Nueva York Cartagena San Salvador Y Rosario Van a ser las ciudades De los países Para los rallies Ahí están Ahí están las fechas Y ahí les van Las calificaciones Si lo pueden poner Como que hubo Un problemita Con esta pantalla ¿Verdad? Pero bueno Lo importante es Que lo escucharan Más que el video Ahí les van Las calificaciones Estos son Locales Para que cada Persona de cada país Pueda calificar Localmente A su rally Febrero 4500 Otra vez Empresario 6000 Cada mijo 2500 Y mensual De marzo A junio 5500 7000 Y 2500 ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se quedaron callados Pensando? ¿O se quedaron callados De que? Ah, bueno Ok ¿Estamos? Ya Vamos pensando Las fechas De los siguientes Eventos Grandes De Omnilive A compartirlo A promocionarlo Y a llevar a mucha gente Este año Estoy muy contento Porque somos más gente La que asistimos A estas trabajadoras Que el año pasado Y creo que eso es algo Que hay que celebrar Muchísimo Y tenemos que seguir Recuperando Pues ese Ese espíritu De seguir Haciendo nuestros eventos Eventos muy grandes Por lo que significa Y lo que ya les dije Hace rato ¿Sale? Entonces Día Morado Este día digital Este día De streaming Este día Que es una gran herramienta Para juntarse En sus centros De negocio Organizar tu junta Oportunidad Y pegarlo Al día Morado Y que además Vamos a estar haciendo Un esfuerzo Muy grande De reclutamiento Durante el mes de julio Vamos a aprovechar El día Morado Para marcar julio Como el día De reclutamiento De invitar a mucha gente A hacer la oportunidad Y este año Vamos a tener Otra sede Muy especial Para el día Morado Adelante por favor Con el video Es tiempo De movernos Hacia el futuro El día Más Obnilife Del año Se aproxima Toma la iniciativa El día Morado Es la junta De oportunidad Más grande Del planeta Únete a millones De personas De todo el mundo Conectadas Simultáneamente Miles de eventos A lo largo Del continente De morado Sucediendo Al mismo tiempo Reunidos En una transmisión Internacional Motiva a la gente Visualiza Programa tu evento Y manos a la obra Invita al mayor número De personas Para que conozcan La oportunidad De transformar Sus vidas Invita a familiares Nuevos prospectos Amigos Y conocidos Organiza tu evento Y regístralo En la plataforma www.obnilife.tv Únete a la transmisión En vivo este sábado Ocho de julio Desde la ciudad Más moderna de México Monterrey Testimonios Productos Resultados Y todo lo que necesitas Saber para crecer Tu negocio Y expandir tus horizontes Hasta lo más alto Día Morado Dos mil veintitrés Monterrey No te pierdas Esta oportunidad Para crecer Sígueme en vivo Por www.obnilife.tv Bueno este año Escogimos Monterrey Porque el norte Está pisando fuerte En Unilife Ahí está la gente De Chihuahua De Baja California De Sinaloa De todos los estados Del norte Y acuérdense Que el día Morado Como es una transmisión Por internet De streaming Necesitamos estar En las ciudades Donde nos permita Todos los detalles Técnicos Para hacer la transmisión Y Pero decidimos hacerlo Desde el norte De México Entonces la gente Que no Que a lo mejor Todavía no 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 sabe muy bien Que es el día Morado Vamos a tener Este martes 14 de febrero El día del amor Y la amistad Este Vamos a tener Una transmisión De día Morado Perdón De mundo Morado Día Morado Mundo Morado Día Morado De mundo Morado Que es nuestro programa De YouTube Semanal Para explicar Que es el día Morado Por qué es importante Cómo se puede aprovechar Y todo Y por qué Por qué tenemos Este día tan especial ¿Sale? Es un día Es una herramienta Y es el evento Prácticamente virtual Más grande que tenemos De Unilife En el año Donde se conecta gente De más de 50 países De la antigüedad 50, 60 países Estuvieron conectados A la señal De Día Morado ¿Sale? ¿Estamos? ¿Qué fecha? A ver El 14 de febrero Es el mundo Morado Pero el Día Morado ¿Cuándo es? Ah, sí están poniendo Tensión Yo pensé que el solecito Ya les había Hecho sueñito Quiero invitar a Kenya Mi hermana Que me acompañe Para la última parte Del evento El día de hoy Le pueden dar Un aplauso A este pedido Que les traigo El 14 de febrero El 14 de febrero Que quédeme Los oros de OVNI Live ¿Ok? Un favor Se los digo Desde ahorita Los oros Que van a subir Es muy importante Que cuando les pedimos Que hablen Traten de hacerlo De la manera Más concreta posible Yo sé que están Emocionados Yo sé que quieren Darnos toda Una junta de oportunidad Pero creo que es más valioso Simplemente escucharlos En moción Lo que lograron Y que nos permitan Poder ir avanzando Porque si no Esto se alarga Y yo sé que muchos de ustedes Al rato Tienen que regresar A sus casas A sus ciudades A sus países Entonces por favor Oros Escúchenme Los que los vamos a premiar El día de hoy Oros por favor Concretito O les vamos a poner La musiquita De los Oscars Acá ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí Buenísimo Bien Pues por favor Mucha emoción Acuérdense que esos aplausos Lo que ustedes den El día de hoy Algún día Los van a querer escuchar Cuando ustedes estén Recibiendo un nuevo nivel De carrera O un diamante Así es que es muy importante Su emoción Y sus aplausos Para la energía De los reconocimientos En OmniLife Vamos empezando Con Nuevos Oro Premier Tengo Oros Premier Mi realidad A lo más alto Puedo vencer Cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza Y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el dolor OmniLife